Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Escapa, escapa, escapamos inmediatamente a Xuan Wang Xin, que es nuestro único lugar de vida. En ese momento, un dios rugió de repente con fuerza. No le importa si está siendo manipulado por una existencia de dimensiones superiores o no. Ahora solo quiere sobrevivir. Pero si escapara a otros lugares, sería transformado en un monstruo por la existencia maligna de alta dimensión, perdería completamente la vida y caería en este vacío. Sin embargo, si ingresas a la estrella Xuan Wang y obtienes la protección de la barrera de reencarnación de seis caminos, podrás aislar la contaminación de los monstruos de alta dimensión y sobrevivir. Al escuchar estas palabras, muchos dioses también recobraron el sentido común. Ya no les importaba tanto eso, y no les importaba si Xuan Wang Xin era un tigre del lago dragón o no. En resumen, si no querían morir ahora, solo podían encontrarse con Xuan Wang Xin. De esta manera tienen la esperanza de sobrevivir. Casi en un instante, los dioses de las seis razas cumbre se toparon con el encantamiento de reencarnación uno tras otro como si estuvieran huyendo para salvar sus vidas. Sin embargo, Xia Chuan nos molestó en prestar atención a estos dioses. Después de todo, la mayor amenaza era esta deidad extraterritorial. El deseo eterno. No hay duda de que este deseo eterno no es un nuevo Tianzun, sino un Tianzun veterano. No sabe cuánto más fuerte es que él mismo y no tiene ninguna posibilidad de ganar. En este momento, muchos dioses del clan Xuan Wang que se quedaron en Xuan Wang Xin naturalmente vieron esta escena, porque estaban protegidos por la barrera de reencarnación de los seis caminos, no se vieron afectados por el poder del deseo eterno. También les permite ver estas cosas con mucha claridad. No esperaba que las seis razas principales asediaran nuestro clan Xuan Wang, y en realidad existe una historia interna. Las llamadas seis razas principales son solo marionetas. El verdadero cerebro detrás de escena es este deseo eterno. Un dios del clan Xuan Wang de repente se dio cuenta de que sabía muchos secretos, pero tal secreto lo sorprendió, el agua en este universo es realmente demasiado profunda. Después de todo, ¿quién podría haber imaginado que el señor dios no es el más fuerte en este universo, y que hay existencias más aterradoras que el señor dios? Antes, habían sospechado que las seis razas principales podían atacar al clan Xuan Wang sin ningún motivo. Obviamente, no había injusticia ni odio entre los dos bandos, por lo que de repente asediaron al clan Xuan Wang sin ningún motivo. Ahora que vieron la aparición del deseo eterno, inmediatamente comprendieron que había una mente maestra detrás de escena. Así que ese es el caso, dije que el maestro Zhu es tan tiránico, ¿cómo puede tener miedo del asedio de las seis razas principales? Resulta que la preocupación no son las seis razas principales, sino la mente maestra detrás de las seis razas principales. 99. Otro dios del clan Xuan Wang suspiró con emoción. Justo ahora, vieron que Dao Zhu mató a más de 60.000 dioses principales con sólo un movimiento, mostrando su poder de combate invencible. Sintieron que la fuerza de Dao Zhu debería ser invencible en el mundo. Pero si este es el caso, ¿cómo fue destruido el clan Xuan Wang en primer lugar, y qué raza lo destruyó? Es probable que las seis carreras cumbre no sean calificadas en absoluto. Viéndolo ahora, resulta que es el deseo eterno quien es incluso más tiránico que el señor Dios. Quizás sea este nivel de oponentes lo que hará que el tiránico y escándaloso clan Xuan Wang decaiga hasta el punto en el que se encuentra hoy. ¿Cuál es la existencia de este deseo eterno? ¿Podría ser que esta sea una de las manos negras detrás de la destrucción de nuestro clan Xuan Wang en el pasado? Ha estado acechando en el universo durante mucho tiempo, manipulando secretamente a las seis razas cumbre. 5. No lo sé, se estima que están al menos al mismo nivel que Dao Zhu. De lo contrario, Dao Zhu no sería tratado con tanto cuidado, y probablemente sea una existencia que supere al dios principal. No esperaba que las seis razas cumbre fueran solo marionetas. ¿Cuán tiránica es la mano negra detrás de la destrucción de nuestro clan Xuan Wang para obligar a nuestros antepasados a huir a todas partes? Me temo que es un enemigo más allá de la imaginación, de lo contrario Dao Zhu no sería tan cauteloso. No sé si el enemigo es uno o más, ¿es solo el deseo eterno? ¿O hay más enemigos? No es de extrañar que Dao Zhu no quisiera conocernos antes, resultó que no le gustaba que nuestra fuerza fuera demasiado débil, me temo que no fui ascendido al reino del dios principal y no pude lograr que Dao Zhu me tratara de manera diferente. Muchos dioses del clan Xuan Wang sienten curiosidad. Básicamente cayeron en la historia tejida por Xia Zhuang, pensando que realmente heredaron la sangre antigua de la familia Xuan Wang, y no han podido liberarse hasta ahora. Mientras tal cosa sucedía, ellos constantemente estaban inventando lo que le había pasado al clan Xuan Wang. Por supuesto, para Xia Zhuang, este tipo de cosas no importan en absoluto, incluso si el asunto realmente se expone hoy, no importa, con su fuerza, puede suprimir por completo todos los espíritus malignos. En este momento, está aún más preocupado por este enemigo poderoso y sin precedentes. El deseo eterno. Algarabía en un instante, sintió que una enorme sombra oscura apareció en las profundidades del cuerpo del ángel, con densos tentáculos apareciendo en ella. Parece que cada tentáculo alberga innumerables pensamientos malvados y agravios, como si la otra parte fuera un agregado de innumerables agravios de vida, que contienen un poder espiritual aterrador. Sin duda, este deseo eterno no es una vida de carne y hueso, sino una vida espiritual, y no tiene existencia física. Si adiviné correctamente, deberías haber sido promovido al reino venerable celestial recientemente, y puede ser promovido al reino venerable celestial en un universo remoto. Se te considera un genio. El deseo eterno miró fijamente a Xia Zhuang y no ocultó su malicia. Es una lástima que me hayas conocido, debes saber que también hay tres, seis, nueve y nueve diferencias entre Tianzun. Eres una existencia que acaba de ser ascendida a Tianzun. No puede ser mi oponente. Pero también lo encuentra muy extraño. Todo el universo Xuanzang debería estar monitoreado por él. Si alguien entra al reino de veneración celestial, podrá detectarlo de inmediato. A lo largo de incontables años, muchos malhechores han sido aniquilados en secreto por él, sólo para evitar que alguien de este universo ingrese al reino venerable celestial y se robe el control del universo Xuanzang. Pero nunca imaginó que incluso si estaba en guardia día y noche, alguien aún sería promovido al reino de veneración celestial, lo cual estaba más allá de sus expectativas. Pero no importa. Aunque no se sabe cómo este tipo fue ascendido al reino de venerado celestial, pero en el mejor de los casos es sólo la existencia de la primera entrada en venerado celestial, ¿cómo se puede comparar con el antiguo venerado celestial como él? Sin lugar a dudas, ahora es la mejor oportunidad para matar a este recién ascendido venerado celestial. Y también puede aprovechar la oportunidad para apoderarse del cuerpo de este niño, reemplazar a la otra parte y controlar la autoridad de este universo. En ese momento, su poder aumentará de manera inimaginable. Hasta cierto punto, esto no es una crisis, sino una oportunidad. Por supuesto, en cuanto a la posibilidad de ser derrotado por el oponente, es absolutamente imposible. ¿En serio? Me gustaría probarlo. Xia Chuan dijo a la ligera, impasible en absoluto, y no se inmutaría por las palabras de la otra parte. El que ha sido ascendido al reino de veneración celestial no tiene idea de lo tiránico que es. Resulta que tiene un oponente del mismo nivel para competir con él. Quiere ver cuán tiránico es este supuesto veneración celestial veterano. ¡Auge! Tan pronto como las palabras cayeron, el deseo eterno comenzó, y una fuerza espiritual aterradora atacó, silenciosamente, e instantáneamente entró en el cuerpo de Xia Chuan. ¿Qué? Xia Chuan se sorprendió de repente. Originalmente pensó que el deseo eterno usaría algún tipo de poder mágico, pero nunca imaginó que la otra parte entraría directamente en su cuerpo y se enfrentaría a su propia alma. Hasta cierto punto, la batalla del alma es más peligrosa que cualquier batalla. En un instante, sintió que los interminables pensamientos espirituales malvados lo estaban erosionando, como un pulpo, agarrando su propia alma, tratando de penetrar su propia alma, devorar su alma por completo y tomarla para sí. Esta exclamación de cierre, las pupilas de Xia Chuan se encogieron y sintió el horror del movimiento del deseo eterno. Parecía que todos los pensamientos malvados contenidos en todo el universo se habían reunido en 957, produciendo un poder infinito de contaminación espiritual. Mientras pierda su plataforma espiritual, el oponente lo matará en un instante y su cuerpo se convertirá en una marioneta del enemigo. Algarabía en un instante, un mensaje enorme se sumergió en las profundidades de su mar de conciencia. En ese momento, se activó una habilidad en su cuerpo, es decir, el conocimiento de todas las cosas. Cuando alcanzó el reino de veneración celestial, esta habilidad se fortaleció a un estado increíble, incluso si el enemigo no usara ningún truco, simplemente permaneciendo en el lugar, obtendría información sobre todos los misterios. Por lo tanto, incluso si el deseo eterno no dijo qué tipo de habilidad tenía, él se dio cuenta instantáneamente de ello. Entonces ese es el caso, ¿es este el poder del deseo eterno? Xia Chuan entrecerró los ojos, revelando un brillo aterrador. También comprendió instantáneamente la aterradora habilidad del deseo eterno, destructor de almas. El oponente es competente en el poder sobrenatural del alma suprema, e incluso es un cuerpo espiritual, que tiene una gran restricción sobre la vida de carne y sangre. Érase una vez, cuando deseos eternos no se convirtió en venerado celestial, fue en virtud de esta habilidad que uno por uno se apoderó de las potencias incomparables y capturó los recuerdos de innumerables potencias en el universo. Como resultado, después de reunir los recuerdos y las almas de todos los seres vivos, el deseo eterno se convertirá naturalmente en el venerado celestial, el más fuerte del universo en ese momento. Sin embargo, debido a que este poder es demasiado poderoso, las almas de las criaturas de todo el universo son absorbidas por el deseo eterno y se convierten en parte del cuerpo del deseo eterno. El universo en el que originalmente vivía también fue destruido, por lo que el deseo eterno también se vio obligado a embarcarse en el camino del vagabundeo y comenzó a buscar universos uno tras otro en el vacío sin fin. Entre ellos, no son pocos los universos que los deseos eternos han encontrado, pero estos universos también se han convertido en su alimento, y todos los seres vivos han sido devorados por él. Por lo tanto, es concebible que la tiranía del deseo eterno en este momento haya elevado su cultivo a un nivel asombroso, incluso entre muchos venerados celestiales, son existencias bastante tiránicas. Por lo tanto, la locura del deseo eterno es normal. En este momento, el deseo eterno llegó naturalmente al universo Xuan Wang, pero debido a que el universo Xuan Wang era demasiado poderoso, no pudo atravesar la barrera cósmica e incluso fue suprimido por el origen del universo. Es precisamente por eso que decidió resolverlo lentamente, infiltrando sus propios pensamientos espirituales en el universo de Xuan Wang, secuestrando así a los dioses uno tras otro. La raza de los ángeles es la raza que han seleccionado y creado cuidadosamente, y también es el poder que han dejado en el universo Xuan Wang. Por supuesto, los dioses que fueron llevados no eran sólo ángeles, sino también dioses de otras razas. A medida que pasaba el tiempo, los deseos eternos comenzaron a apoderarse de los dioses del universo Xuan Wang uno por uno, y reemplazaron a estos dioses con su propia gente. De hecho, todo el universo Xuan Wang no sabe cuántos dioses y deidades principales hay, y desde hace mucho tiempo se han convertido en sus marionetas. Si Shiachuan no hubiera nacido de la nada, no pasaría mucho tiempo antes de que todo el universo de Xuan Wang perteneciera al gobierno del deseo eterno. Después de todo, para entonces todos los dioses serían sus esclavos y, naturalmente, podrían gobernar todo el universo. Vamos, no te resistas, conviértete en parte de mi cuerpo, este es tu gran honor, este es el único camino hacia la eternidad. La voz del deseo eterno se transmite, conteniendo un significado aterrador y hechizante. Los dioses ordinarios quedarán completamente confundidos con sólo oír tal voz, e inconscientemente sus mentes se perderán, lo que llevará a que sus almas sean arrebatadas y completamente destruidas. Piensa bien y sal de aquí. Shiachuan gritó en voz alta y usó el poder del libro de la sabiduría, los apoyos del mundo, y de repente un enorme poder del alma estalló en vano y bombardeó el deseo eterno. Debes saber que el libro de la sabiduría en sí es una potencia superior que juega con el alma, y el universo virtual creado ha reunido una cantidad desconocida de poder del alma. Básicamente, las almas de innumerables criaturas aparecen en el universo virtual y son utilizadas por este. En este momento, Shiachuan está activando este poder del alma, no sólo tan simple como activar su propio poder, sino también activando el poder del alma de innumerables seres vivos. Auge. En un instante, el deseo eterno fue tomado por sorpresa y fue instantáneamente repelido, y muchos tentáculos espirituales se rompieron instantáneamente, se desgarraron y se convirtieron en pedazos. Interesante, sólo un recién ascendido a Venerable Celestial, apenas puede resistir mi poder de arrebatar almas. Pero subestimas al antiguo Venerable Celestial, debes saber que el Venerable Celestial también tiene tres niveles, a saber, el Venerable Celestial de primer nivel, el Venerable Celestial de nivel medio, así como el Venerable Celestial de nivel alto, la brecha entre cada nivel es una gran diferencia, incluso mayor que la brecha entre el Venerable Celestial y el Señor Dios. El deseo eterno se burló. Es básicamente imposible desafiar más allá de las filas, ¿crees que eres un genio, pero quién puede convertirse en un genio? ¿Quién no es un genio? Soy un Venerable Celestial de alto nivel. Incluso si existe la supresión de este universo y el Dao Celestial, no puedo ejercer el 1% de mi fuerza, pero es más que suficiente para lidiar con un Venerable Celestial de bajo nivel como tú. 1, 5 A decir verdad, si tiene carne y sangre, el universo y el cielo no pueden reprimirlo con tanta fuerza. Pero después de todo, es un cuerpo espiritual, y no hay protección de carne y sangre, por lo que la supresión del cuerpo espiritual por parte del Dao Celestial del universo es más poderosa, lo que hace que el deseo eterno, un Venerado Celestial de alto nivel, no pueda ejercer mucho poder. Sin embargo, ser un cuerpo espiritual también es beneficioso, es decir, su forma es impredecible y puede penetrar en el interior del universo con mayor facilidad. Al mismo tiempo, la velocidad del movimiento del cuerpo espiritual también es muy asombrosa, al menos 100 veces mayor que la del cuerpo de carne y sangre. Es precisamente por esto que el deseo eterno, con su velocidad extremadamente rápida, le permite encontrar universos uno tras otro en el vacío sin fin, de modo que su base de cultivo puede mejorar rápidamente. Se puede decir que esta práctica tiene ventajas y desventajas. E. Los ojos de Xia Chuan mostraron un destello de luz, y sintió que el deseo eterno estalló de inmediato con un poder espiritual sin precedentes, estallando con una energía negra aterradora. Vi que 108 tentáculos negros aparecieron en un instante, y cada tentáculo negro parecía ser un universo, y había espíritus malignos y fantasmas densamente agrupados. Parece que un tentáculo negro alberga el alma de un universo, lleno de oscuridad aterradora y poder negativo distorsionado, contaminando el tiempo y el espacio circundantes. Comprendió en un instante que las vidas asesinadas por el deseo eterno no morían del todo, sino que se transformaban en malos pensamientos uno a uno y se fusionaban en el cuerpo del deseo eterno. No hay duda de que los deseos eternos han destruido un total de 108 universos, y las almas de estos universos después de la muerte son todas tragadas y absorbidas por los deseos eternos y se convierten en su alimento. No es de extrañar que exista un poder de contaminación tan aterrador en el deseo eterno, porque estos son todos los pensamientos malvados, el poder maligno, el karma y el poder de maldición generados después de la muerte de todos los seres del universo. Para ser honesto, ¿cómo puede la gente común resistir tal poder negativo? Me temo que se convertirán en monstruos irracionales en un instante y se perderán por completo. Matar. El deseo eterno gritó fuerte y vio 108 tentáculos negros matar a Shiachuan, como si las almas de más de 100 universos los estuvieran aplastando. Tan solo tocar un poquito hará que tu alma se aplaste. Se puede decir que se trata de una lucha con espadas y pistolas reales. Si el alma es débil, morirá en un instante y toda el alma será asimilada y contaminada, convirtiéndose en parte del engañador eterno. Maestro, es una lástima, no podemos resistirnos en absoluto. El rostro del libro de la sabiduría cambió enormemente, podía sentir el horror de este tipo de ataque, y ahora ha establecido cortafuegos en el alma de Shiachuan, tratando de resistir el ataque del hacker. El problema es que el ataque del enemigo es realmente demasiado violento, como un tsunami, suficiente para destruir fácilmente todos los cortafuegos y aplastarlos por completo. Aunque el libro de la sabiduría es competente en la defensa y el poder del alma, sigue siendo impotente ante este poder absoluto. La fuerza de este deseo eterno es demasiado tiránica. También es la primera vez que se ve una existencia tan tiránica. La fuerza del otro partido no es tan simple como uno o dos universos, sino más de 100. Para ser honesto, si no fuera por el poder del universo para suprimir el deseo eterno, el alma de Shiachuan sería destruida o incluso asimilada a una parte de la otra parte en un instante. No te preocupes, ya que el poder del universo Shuang Wang por sí solo no puede resistirlo, entonces agrega otro universo. Los ojos de Shiachuan mostraron un destello de luz, ya había esperado tal cosa. Después de todo, él es solo un nuevo Tianzun, y naturalmente no es un oponente frente a un Tianzun tan anticuado. Y si no fuera por la supresión del Dao Celestial del Cosmos Shuang Wang, el enemigo lo habría asesinado tan pronto como lo enfrentó, por lo que era muy consciente de su propia fuerza. Sin embargo, como conoce su ventaja de jugar en casa, sin duda seguirá ampliando su ventaja de jugar en casa, y no hay absolutamente ninguna necesidad de luchar contra el enemigo hasta el final. Retumbando tan pronto como la voz cayó, todo el universo de Shuang Wang tembló, zumbó y el vacío tembló. En ese momento, la ley de los tres mil grandes Dao estaba resonando y estalló un sonido Dao caótico inimaginable. Vi que el poder de la fuente del universo Shuang Wang estaba aumentando locamente a una velocidad visible a simple vista, y la supresión del deseo eterno también estaba aumentando a una velocidad visible a simple vista. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la energía fuente A de universo esté aumentando? ¿Qué sucedió exactamente? El deseo eterno quedó atónito al instante, completamente inconsciente de lo que sucedió. Originalmente, quería matar a Shuang Wang en un instante, estrangular a este tipo en la cuna y luego refinarlo para convertirlo en una marioneta. Pero ahora, percibe que el Dao celestial de todo el universo ha mejorado aún más su supresión, y el poder que puede ejercer es cada vez más débil. Debes saber que si quieres mejorar el poder del origen del universo, se requieren años de desarrollo, y es absolutamente imposible lograrlo de la noche a la mañana, ni tampoco explotará de repente. Pero ahora es completamente contrario al sentido común. La energía fuente del universo Shuang Wang está aumentando a una velocidad inimaginable. Espera, ¿el universo se está fusionando y los dos universos se están fusionando? ¿Cuándo sucedió esto y por qué los dos universos se fusionaron de repente? En un instante, el deseo eterno notó que en el vacío sin fin, dos enormes burbujas cósmicas de repente entraron en contacto entre sí y comenzaron a fusionarse entre sí. La fusión de los dos universos provocó la fluctuación de este tiempo y espacio caótico, lo que resultó en un vórtice caótico aterrador, y la enorme energía caótica se vertió en los dos universos como si no quisieran dinero. Al mismo tiempo, los dos universos también chocan ferozmente. Parece que las leyes de las 3000 avenidas chocan, produciendo un sonido caótico del Dao, e innumerables dioses pueden percibir este terrible choque de leyes. Parece que este universo está atravesando un trastorno sin precedentes. Funcionó. En ese momento, Shuang Wang de repente se rió. De hecho, este era su plan desde el principio. Cuando lograra ser promovido al reino de veneración celestial en el microuniverso, sería elegible para apoderarse del camino celestial del universo y reemplazar el camino celestial del microuniverso. El problema era que el Dao celestial de un universo no podía satisfacer su apetito en absoluto, por lo que decidió fusionar completamente los dos universos para formar un superuniverso. Debes saber que la fusión de los dos universos, la fuerza del 957 entre ellos no es tan simple como uno más uno, y la fuerza después de la fusión mostrará una progresión geométrica de crecimiento. Básicamente, una vez que los dos universos se fusionen con éxito, la energía fuente a de nuevo superuniverso aumentará al menos más de 100 veces, e incluso esto es sólo el comienzo. Imposible, ¿cómo puede ser que la fusión de estos dos universos sea tan fluida? En términos generales, la fusión de diferentes universos requiere al menos cientos de millones de años, y muchas leyes cósmicas entran en colisión para que la fusión pueda tener éxito. Pero ¿cómo puede ser que ahora se produzca una fusión tan rápida, como si originalmente fueran uno? ¿Podría ser que las leyes de estos dos universos sean exactamente las mismas? El deseo eterno descubrió inmediatamente un hecho aún más asombroso, es decir, la velocidad de la fusión de los dos universos es demasiado asombrosa, hasta el punto de asustar a la gente hasta la muerte. Fue como si las dos burbujas se fusionaran rápidamente sin ningún rechazo, lo cual fue increíble. Porque en el vacío sin fin, las leyes internas del universo y el universo son diferentes, y el método de cultivo que es adecuado en el universo A no será aplicable después de llegar al universo B. Esto se debe a que cada universo genera leyes diferentes. Por supuesto, hay tres mil caminos y el mismo destino. Cuando fueron promovidos al reino de los Venerables Celestiales, todos los Venerables Celestiales integraron las leyes del caos y dominaron la singularidad del caos. Es por esto que cuando diferentes universos se fusionan entre sí, habrá una reacción repulsiva. Y el micro-universo y el universo Xuan Wang son universos con las mismas leyes, esto es simplemente un milagro raro nacido en el vacío sin fin. Básicamente, es casi imposible que existan dos universos con las mismas leyes, así como no hay dos hojas idénticas en el mundo, y lo mismo ocurre con el universo. Sin embargo, estos dos universos nacieron en el caos y son casi idénticos. Para un Tianzún común y corriente, el simple hecho de encontrar algunos universos en el vacío sin fin ya es una suerte de mierda, sin mencionar encontrar un universo con las mismas leyes, lo cual es casi imposible. Pero la puerta del azar para las cosas extrañas del universo ha hecho esto, puede convertir lo imposible en posible y transformar el milagro en una cosa del 100%. Al fin y al cabo, en el caos hay incontables universos y, por supuesto, en el universo nacen muchas cosas extrañas. La puerta del azar eligió el micro-universo en lugar de otros universos, también porque las leyes de los dos universos son las mismas. De lo contrario, la puerta del azar no habría teletransportado a Xiachuan al micro-universo. Por eso, la fusión del universo en miniatura y el universo de Xuanzang fue un gran éxito, como si fueran universos gemelos, como si los dos lados fueran originalmente uno. Auge. En un instante, dos enormes burbujas cósmicas se fusionaron, lo que también provocó que la energía fuente del universo Xuanzang mostrara una progresión geométrica, expandiéndose más de 100 veces en un instante. ¡Maldita sea! La tez de deseo eterno cambió enormemente, y sintió que la ley cósmica de su presión del cielo sobre sí mismo también había aumentado 100 veces en vano, e incluso estaba mejorando continuamente. Originalmente, su fuerza llegó al interior del universo Xuanzang, al menos equivalente al nivel del Tianzum de nivel medio, y este nivel sólo puede aplastar por completo al Tianzum de primer nivel como Xiachuan. Pero ahora, debido a que el poder del universo Xuanzang se ha disparado nuevamente, su fuerza se ha reducido directamente al nivel del venerado celestial de primer nivel. Se puede decir que ahora está básicamente al mismo nivel que Xiachuan, y no tiene poder para ganar. Interesante. Xiachuan se tocó la barbilla y descubrió que después de la fusión del universo Xuanzang y el micro-universo, su propio volumen se expandió instantáneamente 10.000 veces e incluso continuó expandiéndose. Obviamente, debido a la fusión de los dos universos, ambos lados han obtenido enormes beneficios, dando origen a innumerables recursos. Se puede decir que no hay duda de que el universo Xuanzang en este momento puede generar más dioses, y es más fácil que antes cultivarlo. Veo. En este momento, Xiachuan también entendió claramente el nivel del venerado celestial de primer nivel, es decir, creación del vacío. ¿Qué es la creación del vacío? De hecho, es algo similar al dios de la creación. Se transforma en diversas sustancias a través de la energía caótica y evoluciona en varios mundos del universo, así como en diversos materiales e incluso en vida. Cuando alcances este nivel, podrás crear mundos y planetas a tu antojo, jugar con mundos y planetas en aplausos, destruir o crear a tu antojo. Es por esto que cuando un determinado universo nace con un dios, tiende a acelerar el crecimiento de dicho universo. Porque Tianzong puede devorar activamente la energía caótica del vacío sin fin e infundir esta energía caótica en el interior del universo, para que más mundos, planetas y vida puedan nacer en el universo. Esto también acelerará el crecimiento del universo, prolongará su vida útil e incluso permitirá que exista para siempre, sin necesidad de preocuparse por su extinción. Entonces, hasta cierto punto, el nacimiento de un venerado celestial es en realidad equivalente al nacimiento de un Dao celestial con sabiduría, que puede crecer de forma independiente y ya no necesita actuar por instinto como antes. Sepa que hay una diferencia entre ser sabio y no tener sabiduría. Al igual que la Tierra en la vida anterior de Shiachuan, tomó millones de años evolucionar desde el hombre primitivo al hombre antiguo. Durante tanto tiempo, el hombre primitivo simplemente aprendió a usar el fútbol, fuego y formó tribus. Durante un período de tiempo tan largo, los hombres primitivos, como otros animales, sólo podían cazar animales por instinto. Pero después del nacimiento de la sabiduría, sólo se necesitaron 5.000 años para que los seres humanos crearan bombas nucleares, internet, diversos electrodomésticos e incluso el planeta. Tan sólo 5.000 años, comparados con los millones de años anteriores, son simplemente una gota en el océano. Sin embargo, el desarrollo de 5.000 años ha superado el tiempo de los últimos millones de años, y se puede imaginar la importancia de la sabiduría. Lo mismo ocurre con el universo. Parece que el microcosmos tiene más cambios biológicos. Shiachuan se tocó la barbilla. Sintió que cuando el universo en miniatura se fusionó con el universo shuan-wan, el tamaño de las criaturas en el microcosmos original creció en vano y pareció verse afectado por las leyes del universo shuan-wan, lo que provocó que el tamaño de sus cuerpos aumentara en progresión geométrica. Originalmente, los seres humanos comunes en el universo en miniatura probablemente medían menos de un centímetro de altura, pero ahora han crecido hasta una altura de 50 centímetros, y se puede decir que su altura se ha disparado docenas de veces. Aunque para la gente común los humanos en el microuniverso todavía son simplemente enanos, la brecha entre ambos lados en realidad no es tan grande como se imagina. Después de todo, la brecha entre un grupo de enanos de 50 centímetros y un grupo de humanos de 2 metros de altura no es demasiado grande. Una vez que ambos bandos saquen sus armas, un grupo de enanos también puede aplastarse entre sí. Lo que es más importante, el número de estos enanos es mayor que el de los seres humanos originales en el universo shuan-wan, no sé cuántas veces. Si contamos la población, el número de criaturas en el microcosmos es al menos un millón de veces mayor que el del universo shuan-wan. Si todo el universo tuviera elecciones, las criaturas del microuniverso definitivamente tendrían una ventaja abrumadora. Pero este es también uno de los cálculos de Shia-Chuan. Por supuesto, el destino del universo en este universo ahora me pertenece. Shia-Chuan sonrió levemente. Originalmente, cuando estaba en el cosmos shuan-wan, sólo ocupaba una parte del poder de la suerte, Nhuo Li Zhao, después de todo, el clan shuan-wan no ocupaba mucho territorio en el cosmos shuan-wan. El verdadero poder de la suerte sigue estando en las seis carreras cumbre. Pero ahora era diferente. Cuando el universo de shuan-wan se fusionó con el microcosmos, las criaturas del microcosmos tenían una ventaja abrumadora. Las criaturas del llamado universo shuan-wan se han convertido en minorías étnicas, ocupando sólo una entre un millón. Y él mismo es la existencia del nivel maestro en el microuniverso, y ha ganado la creencia de todas las criaturas del microuniverso, y ha obtenido el poder infinito de la suerte en el microuniverso. Fue por eso que obtuvo indirectamente el poder de la suerte del cosmos recién nacido shuan-wan, y casi instantáneamente comprendió la autoridad de todo el cosmos. Auge. En un instante, shia-chuan sintió que el dao celestial de todo el universo tembló y vitoreó, y un poder supremo del dao celestial desapareció instantáneamente en su cuerpo, formando la autoridad del dao celestial. ¿Esta es la autoridad del cielo? Los ojos de shia-chuan mostraron una luz aterradora, que pareció penetrar el verdadero significado de innumerables leyes. Un pequeño portal caótico pareció formar una ficha, que desapareció instantáneamente en su cuerpo. Sintió que había refinado esta ficha en un instante, y luego de repente controló el poder de los cielos en todo el universo, como si todo el universo estuviera envuelto en su propio poder. En ese momento comprendió instantáneamente cómo convertirse en el amo del universo. La llamada voluntad de apoderarse del universo y del cielo en realidad no es muy exacta. De hecho, también se puede decir que es la autoridad del cielo la que controla el universo. Debido a que el llamado arrebato, es decir, el propietario original tiene su propia voluntad, puede considerarse como un arrebato, y el universo original del cielo no tiene voluntad, y no hay sentadilla. Por lo tanto, cuando los seres en el cosmos original alcanzaron el reino de veneración celestial, naturalmente comprendieron la autoridad del dao celestial. Sin embargo, si no es la vida del universo original, sino la vida del universo fuera del dominio, naturalmente será suprimida y rechazada por el universo y el cielo, y no se le permitirá controlar su propia autoridad. En cuanto a la vida nativa, naturalmente no hay una restricción tan grande, al contrario, habrá aplausos. Debido al nacimiento de un venerable celestial, en realidad es de gran beneficio para el universo. No solo no rechazará el control del venerable celestial, sino que también es extremadamente bienvenido. 957 Esto equivale a un país desordenado, y ahora finalmente ha dado paso al señor del país y ha logrado la unidad. Por supuesto, después de tomar el control de la autoridad del universo, hay ventajas y desventajas. Esto es como la relación entre los derechos y las obligaciones. Si te conviertes en el amo de este lado del cielo, entonces tendrás una relación estrecha con el honor y la desgracia de este lado del universo. En principio, es imposible escapar de este lado del universo. Solo se puede ser un toro y un caballo en este lado del universo, desarrollar constantemente el poder de este lado del universo y promover el crecimiento de este lado del universo. Pero después de controlar este universo, también podrás usar el poder del cielo en todo el universo, lo que te hará comprender el poder de un enorme universo en un instante. Este. Después de que Xiachuan sintió que la autoridad de este universo se integró en su cuerpo, pareció que el universo Xuan Wang se había convertido en parte de su cuerpo y el poder en su cuerpo mostró una progresión geométrica. Originalmente, él era solo una existencia que acababa de ingresar al venerado celestial, y solo podía ser considerado como un venerado celestial de primer nivel. Pero después de integrarse en el universo Xuan Wang, la enorme fuente de energía se vertió en su cuerpo como si no necesitara dinero, lo que hizo que su base de cultivo obtuviera una mejora asombrosa. Casi en un instante, su nivel de cultivo se ha elevado al estado perfecto del venerado celestial de primer orden, y está a solo un paso de entrar en el nivel del venerado celestial de orden intermedio. De hecho, este es uno de los beneficios de ser el amo del universo. Con la ayuda del universo original, la velocidad de la cultivación será sorprendentemente rápida, lo que puede ahorrar mucho tiempo y esfuerzo en la cultivación. En ese momento, sintió que había dominado un poder incomparable entre cada movimiento, y parecía que un sol o aliento podía hacer que el cielo y la tierra colapsaran, y el vacío colapsara. No es de extrañar que el cielo del universo pueda suprimir el deseo eterno. 35. En ese momento, Shiachuan también sintió un atisbo de iluminación en lo más profundo de su corazón. Debe saberse que el poder del deseo eterno es, por supuesto, extremadamente aterrador. Una vez destruyó 108 universos y destruyó a muchos seres vivos. Por lo tanto, su base de cultivo se puede actualizar rápidamente al nivel de Tianzong de alto nivel, y su fuerza es extremadamente tiránica. El problema es que, incluso en el vacío sin fin, nacen innumerables universos, pero estos universos en realidad se dividen en 3, 6 y 9. Estos universos varían de grandes a pequeños. El universo de Shuangwang y el microuniverso son, sin duda, grandes universos en el caos. Comparados con esos universos ordinarios, su fuerza es desconocida. Por lo tanto, incluso si es un venerado celestial de alto nivel, es extremadamente difícil destruir un universo tan grande. Es por eso que el universo Shuangwang puede suprimir el poder de los deseos eternos de esta manera, y forzar los deseos eternos sólo se puede hacer lentamente y no se pueden usar métodos duros. Represión. Al pensar en esto, Shiachuan no dudó. Con un pensamiento, activó instantáneamente el poder de la fuente del universo y lo reprimió hacia el deseo eterno. El recién nacido universo Shuangwang es más de 100 veces más tiránico que antes, por lo que la fuerza de su presión que produce es obviamente aún más aterradora, al igual que el Buda Tathagata reprimiendo al mono del sol. En un instante, suprimió el deseo eterno en las profundidades del origen del universo, y densas leyes del Dao emergieron en todas direcciones, formando un poder de sello incomparable. Maldita sea, ¿aún quieres reprimirme? Chico estúpido, no sabes lo aterradora que es la existencia de un Tianzum de alto nivel. Si el Tianzum de primer nivel sólo es competente en la habilidad de creación del vacío, entonces el Tianzum de alto nivel ha sido capaz de alterar la ley y alterar las avenidas. Ahora bien, tú y yo no estamos en la misma dimensión en absoluto. El deseo eterno se burló. Retumbando en un instante, el poder de los terribles pensamientos malvados, el poder del pecado y el karma infinito brotaron de su cuerpo, se llenaron de una niebla oscura y cubrieron instantáneamente este vacío. Los malos pensamientos de los 108 universos y el karma infinito estallaron en ese momento, y el aterrador poder de la maldición se extendió en todas direcciones, erosionando el vacío. Vi que estas nieblas oscuras eran extremadamente aterradoras y contenían una corrosividad aterradora. Dondequiera que iban, en realidad alteraban las leyes de este vacío, corroían este vacío y lo transformaban en uno adecuado. Todos los poderes extraordinarios que no sean adecuados para esta área fracasarán por completo y se convertirán en mortales. Esto. 99. Las pupilas de Shiachuan se encogieron y sintió el horror del deseo eterno, quien de hecho era un venerado celestial de alto nivel. Para ser honesto, no mires el venerado celestial de primer orden, el venerado celestial de orden medio y el venerado celestial de orden superior son sólo dos o tres niveles, pero de hecho, puede considerarse como un nivel enorme. En el vacío infinito, la gran mayoría de los venerables celestiales son sólo venerables celestiales principiantes. Sólo después de incontables años de acumulación, junto con la suerte, pueden llegar al nivel de venerables celestiales de mediana edad. Si se trata de un Tianzun de alto nivel, ya es una leyenda lejana, básicamente el desastre aterrador del vacío sin fin, del tipo que es suficiente para destruir muchos universos. Y el deseo eterno es un desastre tan vacío. Anteriormente, el deseo eterno simplemente no quería destruir el universo, por lo que simplemente lo planeó lentamente y realmente no explotó su propio poder. Ahora es diferente. Debido a la persecución de Shiachuan, el deseo eterno ya no tendrá escrúpulos y el poder verdaderamente aterrador que pertenece al venerado celestial de alto nivel estallará directamente. Incluso si su poder ha sido suprimido mucho, el poder de un venerado celestial de alto nivel todavía no es comparable al de un venerado celestial ordinario. Si continúa así, el poder que contiene se extenderá por completo a todo el universo, alterará la ley dao de este universo y hará de este universo su propio universo. Esta es la aterradora habilidad del Tianzun de alto nivel. Ups, maestro, si continúa así, me temo que después de diez mil millones de años, la ley del dao de este lado del universo será erosionada por el deseo eterno, y la autoridad de este lado del universo será robada por el otro lado. Cuando el rostro del libro de la sabiduría cambió, percibió instantáneamente el peligro. No consideres diez mil millones de años como un tiempo muy largo, pero para la existencia del nivel de venerable celestial, tan solo diez mil millones de años es en realidad un tiempo muy corto. Me temo que se necesitan más de decenas de miles de millones de años para retroceder aleatoriamente. La razón por la que el deseo eterno estaba tranquilo y pasó mucho tiempo antes de agarrar lentamente el universo suanuan es porque el concepto de tiempo en ambos lados es en realidad completamente diferente. Básicamente, los deseos eternos se retiran a voluntad durante decenas de miles de millones, cientos de miles de millones de años, por lo que no le importan este tipo de cosas en absoluto. Probablemente se trate simplemente de jugar una partida de ajedrez gratis a voluntad y luego esperar la cosecha después de decenas de miles de millones de años. Así es como se comporta Tianzun, y no le importa en absoluto perder el tiempo. Para el inmortal Tianzun, el tiempo es lo menos valioso. No te preocupes, solo sellalo temporalmente. Los ojos de Shiachuan mostraron un destello de luz, no esperaba que el deseo eterno todavía estuviera causando problemas y causándose un problema tan grande. Solo se puede decir que es digno de ser un Tianzun de alto nivel y no es tan fácil de matar. Sin embargo, incluso si no puede matar al deseo eterno, aún puede sellar a este venerado celestial de alto nivel y evitar que este venerado celestial de alto orden cause caos en este universo y dañe el universo suanuan. Retumbando en el segundo siguiente, Shiachuan agitó su mano y sacó de inmediato 3.000 piezas de utilería mundial. Se juntaron y formaron una gran formación que envolvió por completo el vacío. Sello de reencarnación. Shiachuan presionó suavemente y una enorme prohibición de reencarnación bombardeó el deseo eterno, formando un espacio esférico perfecto, cubriendo 9 días y 10 lugares. ¡Guau! Inmediatamente, toda la energía negra original dejó de erosionarse y quedaron atrapados en el espacio de reencarnación, lo que les impidió salir ni una pulgada. La energía negra que todavía estaba erosionando antes ya no puede erosionar este espacio de reencarnación. No hay duda de que el poder sellador de los seis caminos de la reencarnación apenas puede detener las acciones del deseo eterno. Esta es también la razón por la que los deseos eternos quieren tratar con el clan Shiachuan. Porque percibe que el poder de estos seis caminos de la reencarnación es débil, pero su potencial es asombroso. Si continúa desarrollándose, ni siquiera podrá superar el poder de estos seis caminos de la reencarnación. Ahora que Shiachuan ha sido ascendido al reino de venerado celestial, el poder de los seis caminos de la reencarnación naturalmente tendrá una mejora más fuerte, y puede usar completamente el poder de la reencarnación, así como el poder del Dao celestial del universo, para suprimir un venerado celestial de alto nivel. Maldición. Al sentir este poder, el rostro de Eternaldeside cambió enormemente y gritó enojado. No creas que esto puede sellarme por completo, solo se está demorando un poco, dame otro billón de años, y el mero sello que me sellaste definitivamente será desintegrado por mí, no podrás atraparme por mucho tiempo. Rugió salvajemente, furioso. Aunque el tiempo del sello se extendió aún más, no causó pánico en absoluto. Porque este tipo frente a él es un venerado celestial, pero debido a que se ha convertido en el amo del universo, no puede abandonar este universo en absoluto y su fuerza no se puede mejorar mucho. Esta es la desventaja de ser el amo del universo. Solo puedes quedar atrapado en este universo. Incluso si quieres irte, es imposible. Así que, por no hablar de un billón de años, incluso si son cien billones de años, este tipo definitivamente no es el oponente de su eterna ilusión. A medida que pasa el tiempo, las posibilidades de que este chico gane solo pueden ser cada vez menores, y él no puede vencerse a sí mismo en absoluto. Maestro, este tipo tiene razón, no lo mires ahora que lo hemos sellado, pero a medida que pase el tiempo, este deseo eterno solo se volverá más y más fuerte, y nuestra fuerza no mejorará mucho. Todavía tenemos que perder. El libro de la sabiduría dijo preocupado. Un mero billón de años de tiempo, para Tianzún, tan poco tiempo no es nada en absoluto, y se estima que tomará mucho tiempo para desaparecer por completo. Por lo tanto, siente que esto es solo una manera de tratar los síntomas pero no la causa raíz, y no puede matar el deseo eterno. Naturalmente, sé este tipo de cosas, pero el poder de este deseo eterno es demasiado tiránico, incluso si es una maravilla cósmica que no puede matarlo, solo puede usar temporalmente el poder de la reencarnación para sellarlo en la parte más profunda del universo, para que no continúe el desastre. Naturalmente, Shiachuan lo sabía, pero la esencia del Tianzún de alto nivel era demasiado alta. Con su fuerza actual, era imposible matar a un Tianzún de alto nivel. Si ese es el caso, no sé qué planes tiene el maestro. 39. El libro de la sabiduría preguntó con curiosidad. Lo has olvidado. También tengo una maravilla cósmica, la puerta de la casualidad. Con el poder de la antigua puerta de bronce, todavía puedo ir a otros universos para encontrar oportunidades. Cuando mejore mi fuerza, podré regresar al universo Shuang Wang y matar a Eternal Desiree. Shiachuan sonrió levemente, esto era lo que había pensado durante mucho tiempo. Cero para flores. Para otros maestros del universo, es imposible abandonar el universo original, pero Shiachuan es diferente. Con el poder de la puerta de la oportunidad, puede ir fácilmente a otros universos y saquear oportunidades. Por lo tanto, un billón de años es suficiente para que él pueda cultivarse a un nivel superior. Tal vez pueda ingresar al reino de alto nivel de Tianzún en ese momento, y entonces el mero deseo eterno no será su oponente en absoluto. Pero maestro, su cuerpo real necesita permanecer en el universo Shuang Wang, actuando como el ojo del sello del asesino eterno, no puede irse en absoluto y es imposible atravesar la puerta de la oportunidad. El libro de la sabiduría. No importa. Aunque mi cuerpo real necesita quedarse en el universo Shuang Wang, mi alma puede viajar directamente a otros universos. Cuando llegue ese momento, mi cuerpo real podrá quedarse en el universo Shuang Wang para suprimir el deseo eterno. Shiachuan ya conocía este tipo de cosas desde hacía mucho tiempo. Después de todo, la razón por la que vino al universo de Shuang Wang fue porque su alma había cruzado al otro lado y se había convertido en un nativo de este mundo. Hasta cierto punto, esta es también una de las habilidades de la puerta del azar. Pero no podemos ayudarlo, maestro, y todos debemos quedarnos en el universo Shuang Wang para ayudar a suprimir el deseo eterno. El libro de la sabiduría está preocupado. Esta vez, no puede llevar ningún tesoro, ni siquiera maravillas cósmicas. Después de todo, necesita usar el poder de los tesoros para reprimir el deseo eterno. También deben permanecer en el universo Shuang Wang y actuar como el núcleo de la formación. No te preocupes, soy una diosa. Incluso sin ningún tesoro, aún puedo estar en la cima del universo. 39 Shiachuan miró el libro de la sabiduría a la ligera. Hasta el día de hoy, ya no es el Shiachuan original, sino un dios supremo, incluso si solo le queda el alma, no es comparable a la gente común. Auge. Al pensar en esto, Shiachuan no dudó y abrió de inmediato la puerta de la casualidad. Sintió muchos puntos de luz de la casualidad y luego eligió la bola de luz de la casualidad más grande. Zumbido. En el segundo siguiente, sintió que su alma salía de su cuerpo, cruzó inmediatamente la puerta de la suerte y se dirigió hacia otro universo. No hay duda de que en ese nuevo universo debe haber personas adecuadas para él. Montañas Taiang, secta Changchun. Las montañas aquí son onduladas, los árboles dan sombra, el terreno es complejo, los valles y barrancos son continuos, y pertenece a las montañas profundas y los bosques salvajes. Ocasionalmente hay monstruos y bestias, que son peligrosos. De repente, una voz exclamó sorprendida. Zuxueguo, ¿no es este el legendario Zuxueguo? ¿De verdad lo encontramos? Hay al menos tres Zuxueguo. Se dice que un Zuxueguo vale al menos cientos de piedras espirituales de bajo grado. Fue liberado, y realmente lo liberamos. El joven también gritó de alegría, sus ojos llenos de codicia. Se quedó mirando la figura de otro joven y apretó la gran espada en su mano, como si contuviera una intención asesina inimaginable. ¿Eh? ¿La travesía ha sido un éxito? En ese momento, el joven abrió repentinamente los ojos, y las profundidades de la pupila 957 revelaron un sinfín de misterios, como si todo el universo, el sol, la luna y las estrellas estuvieran incluidos en ella. Este joven era Shiachuan, sentía que su cabeza todavía estaba un poco confundida y parecía que había muchos recuerdos que no podía recordar. En un instante, vio a un hombre con boca puntiaguda y mejillas de mono frente a él sosteniendo el gran cuchillo en su mano, y parecía estar mirándolo con intenciones maliciosas, sin ocultar su malicia en lo más mínimo, como si fuera una bestia que devoraba a la gente. Zumbido. En un instante, Shiachuan sostuvo la espada larga en su mano, casi sin pensar, apuñaló al hombre con las mejillas de mono de boca afilada con una espada, y una luz brillante brilló en el aire, como una serpiente venenosa, y la velocidad fue increíble. Además, el ángulo es como un antílope con los cuernos colgando y no hay rastros que lo dejen. Se puede decir que es una habilidad con la espada para entrar en el Tao. Auge. Este hombre de boca afilada y mejillas de mono no pudo reaccionar en absoluto. En primer lugar, no tenía ninguna precaución. Al mismo tiempo, la velocidad de disparo de Shiachuan era demasiado rápida y su habilidad con la espada era asombrosa. Incluso si realmente esperó a que reaccionara, ya era demasiado tarde. Tutu. El hombre con las agallas de mono de boca afilada miró a Shiachuan con incredulidad. Sintió que la espada le había atravesado el corazón. Incluso si fuera un maestro del tercer nivel de entrenamiento de Ki, sería inútil ante heridas tan fatales. Un estallido de dolor severo se extendió por todo su cuerpo, y descubrió que la vitalidad de su cuerpo se disipaba rápidamente, y una gran cantidad de sangre se derramó en el suelo como si no quisiera dinero, tiñendo el suelo de rojo. Para ser honesto, no podía creer que ese chico estúpido, honesto y honesto frente a él realmente se atreviera a hacerse algo a sí mismo en ese momento. Obviamente él quería hacerlo primero, pero no esperaba que la otra parte actuara de esa manera. No te sorprendas, fuiste tú quien quiso matarme primero, y yo solo estaba contraatacando en defensa propia. Shiachuan miró al hombre de mejillas de mono de boca afilada con indiferencia, con una expresión muy indiferente. Para él, que ya estaba en el nivel de venerable celestial, matar a alguien era demasiado infantil y era completamente incapaz de hacer olas en su corazón. Además, es muy sensible a la malicia del enemigo, al que le resulta imposible ocultar la hostilidad y la intención asesina que hay en su corazón. Auge. Después de escuchar estas palabras, el hombre con las branquias de mono de boca afilada finalmente perdió toda su vitalidad y se estrelló contra el suelo con fiereza, salpicando polvo por todo el lugar, sus ojos se abrieron, obviamente no podía descansar la vista. Cuando estaba a punto de morir, se arrepintió mucho. Sabía que no dudaría. Como resultado, dudó y murió bajo la espada del oponente. Obviamente, él es un maestro del tercer nivel de entrenamiento de Ki, y el oponente es solo un novato del primer nivel de entrenamiento de Ki. Si realmente pelea, este tipo es absolutamente imposible de ser su oponente. Para ser honesto, si hubiera sabido que la otra parte era tan cruel, habría matado a esta pequeña bestia antes, pero desafortunadamente, era demasiado tarde para decir algo ahora. Un descuidado, como resultado, arruinó su propia vida. La gente muere por riquezas, los pájaros mueren por comida, parece que este mundo no es muy seguro. 99. Shiachuan miró a su alrededor y se emocionó mucho. No esperaba que, justo después de cruzar la frontera, se encontrara con un asesinato. Afortunadamente, se resolvió a tiempo. Guau. En un instante, su corazón se conmovió, y de repente el recuerdo de este cuerpo se vertió en las profundidades de su conciencia como una marea, y aparecieron innumerables imágenes. Veo. Shiachuan de repente se dio cuenta, inmediatamente entendió los entresijos del asunto, de hecho, su cuerpo ya tenía 14 años y ya había cruzado a este mundo a la edad de 14 años. Sin embargo, no es tan simple como la travesía del alma, sino que después de que el alma llegó a este mundo, inmediatamente utilizó el poder de la fuente para crear directamente el cuerpo de un bebé, que básicamente se considera que es llevado a este mundo. Pero en ese momento, se encontró con la supresión del poder del universo y el poder del cielo, y se encontró con el misterio del útero, lo que provocó que su memoria se bloqueara por completo y se convirtiera en un bebé común. Justo en ese momento, una pareja de ancianos de un pueblo cercano se encontró con un bebé en la naturaleza porque no tenían hijos en su vida. Naturalmente, se alegraron mucho, así que lo adoptaron y lo llamaron Shiachuan. Y Shiachuan también creció sin problemas. Desafortunadamente, los buenos tiempos no duraron mucho. Cuando Shiachuan tenía 8 años, la pareja de ancianos murió de enfermedad debido al exceso de trabajo, dejando a Shiachuan solo. Pero en ese momento, la secta Changchun, una secta de cultivadores cercana, acaba de abrir una puerta de montaña y replutó discípulos. Shiachuan también se sintió atraído por la secta Changchun, por lo que se convirtió en un discípulo externo de la secta Changchun, un aprendiz que administraba un campo de medicina. Gracias al patrocinio de la secta Changchun, Shiachuan creció hasta los 14 años y se consideró que estaba libre de enfermedades y desastres, sin demasiadas olas. Y este joven de boca afilada y mejillas de mono también es Chenxin, un discípulo externo de la secta Changchun. Este día, Shiachuan salió a recolectar hierbas en las montañas profundas y se encontró con Chenxin, un discípulo externo que también fue a las montañas profundas a recolectar hierbas, y luego ambos lados descubrieron la maravilla del cielo y la tierra. Como resultado, ocurrió la escena descrita arriba. Es interesante. Durante el período de entrenamiento de Qi, la secta Changchun parece ser un universo extraterritorial y tiene reglas completamente diferentes a las del universo Xuanwán. Este es un universo que pertenece a los cultivadores. 35. Shiachuan se tocó la barbilla. Aunque la memoria de este cuerpo tiene sólo 14 años, y debido a su juventud, no ha estado en muchos lugares, pero incluso esta información fragmentada es suficiente para darle una comprensión preliminar del mundo. Esto también lo emocionó mucho. Parecía que el poder de la puerta de la suerte del objeto extraño cósmico era más fuerte de lo que imaginaba, y había cruzado la distancia infinita y transmitido su alma a este universo. Sin embargo, no sé qué clase de azar existe en este universo, y de hecho dejé que la puerta del azar me enviara a este universo. ¿Pertenece al mundo de los inmortales? Shiachuan se tocó la barbilla y siguió pensando en el recuerdo de su cuerpo. Según la información obtenida de la secta Changchun, hay una gran cantidad de cultivadores inmortales en este mundo. Estos cultivadores se embarcaron en el camino del taoísmo para obtener la longevidad. Entre la gente común hay muchas leyendas sobre los inmortales. Pero en este mundo no es tan sencillo cultivar inmortales. Se requiere un cierto grado de talento. El llamado talento es en realidad la raíz espiritual. Si no hay raíz espiritual, pase lo que pase, es imposible emprender el camino de la cultivación inmortal y sólo seréis mortales durante toda vuestra vida. Esta es la regla de hierro de este mundo. En comparación con el universo shuanuan, no hay duda de que este universo de cultivo inmortal es más cruel. Si no hay talento, no habrá poder en esta vida. La gente común es como hormigas cuando se enfrentan a cultivadores inmortales, y serán asesinados a voluntad. Y las personas con raíces espirituales también son únicas en su existencia. 10. También es por eso que la secta de la inmortalidad a menudo recluta a muchos discípulos, abriendo una puerta de la montaña cada cinco años, pero a menudo no pueden encontrar muchos discípulos con raíces espirituales. Pero aún así, las calificaciones de las personas con raíces espirituales son en realidad 3, 6, 9, y así sucesivamente. La mejor aptitud es naturalmente Shanlingen. Este tipo de persona es básicamente fácil de construir una base, e incluso en la etapa hindán, hay un gran grado de esperanza. Twin Spirit Roads es un talento ligeramente inferior, pero construir una base no es una tarea difícil. Las tres raíces espirituales son talentos de nivel medio, que son bastante satisfactorios, y también son los talentos que posee la gran mayoría de la gente común en este mundo. En cuanto a las raíces espirituales misceláneas de los cuatro elementos y las raíces espirituales de los cinco elementos, pertenecen a las raíces espirituales misceláneas, que son básicamente los talentos más bajos de este mundo, y no hay esperanza en la etapa de construcción de los cimientos. Y el cuerpo de Shiachuan posee las raíces espirituales de los cinco elementos, que pertenecen al nivel más bajo de raíces espirituales, y sólo puede embarcarse a regañadientes en el camino del cultivo inmortal, y es casi imposible ir más allá. Es por eso que el cuerpo de Shiachuan se ha estado cultivando durante tantos años, y sólo está en el primer nivel de entrenamiento de Qi, y recién ha podido introducir Qi en el cuerpo. Pero aún así, la secta Changchun reclutó a Shiachuan como discípulo. Después de todo, incluso una persona con raíces espirituales mixtas de las cinco líneas sigue siendo una semilla de cultivo inmortal, que es muchas veces mejor que la gente común. Después de todo, una secta no sólo necesita discípulos y ancianos de élite, sino que también necesita personal logístico que se encargue de diversos asuntos. No hay duda de que Shiachuan ha sido entrenado por Changchunzong como logístico. ¿Este mundo necesita raíces espirituales para cultivarse? Shiachuan entrecerró los ojos. Tenía mucha curiosidad por las leyes de este universo. Aunque los seres de este universo no tenían sangre, sí tenían raíces espirituales. La llamada raíz espiritual es el talento especial que posee la vida. Por supuesto, como un venerable celestial, no importa cuán malo sea su talento físico, todavía tiene la confianza para elevar su cultivo al reino más alto en este mundo e incluso en este universo. Sin embargo, debido a que las leyes de los dos universos son diferentes, el conocimiento de cultivo que había adquirido en el universo Shiachuan y el microuniverso quedó completamente invalidado y fue inútil. Pero aún así, no importa, todavía tiene el conocimiento y el talento de Tianzong, y puede crear completamente un método de cultivo que sea más adecuado para él de acuerdo con el método de cultivo de este mundo, para mejorar rápidamente su cultivo. Pero en términos de talento, mi cuerpo no está exento de talentos de primer nivel. El corazón de Shiachuan se conmovió. Vio un punto de luz en lo profundo de sus pupilas. Era un panel creado para él por el libro de la sabiduría de los objetos del mundo. Se dice que es un sistema auxiliar, es equivalente a un instrumento de detección. Auge. En un instante, su mente tocó ligeramente el punto de luz y luego apareció un panel de datos. Nombre. Shiachuan. Cultivo. Practicar un nivel de ki. Talento. Inmortalidad, inmortalidad en la reencarnación, mil iluminaciones. Habilidades. Brisa de primavera y lluvia, principiante, ignición, principiante, digitación espiritual, principiante, esgrima básica, principiante. Este tipo de datos son bastante simples, pero también bastante precisos y pueden describir con precisión la condición física de Shiachuan en este momento. Este. Los ojos de Shiachuan brillaron. Sabía que su cuerpo no era tan simple como imaginaba. Después de todo, era un físico formado por el poder de la veneración celestial. ¿Cómo podría compararse el cuerpo de una persona común con él? No había comparación en absoluto. El rango de Tianzún es demasiado alto. El primero es el primer talento, la inmortalidad, que ya representa la búsqueda máxima de innumerables practicantes inmortales en el mundo. Practican duro, matan personas y se apoderan de tesoros, compiten con el cielo y saquean recursos, ¿no es todo eso por la inmortalidad? Pero los practicantes inmortales practican frenéticamente, practican ki, construyen la base, hindan, alma naciente, e incluso los inmortales, es posible que no puedan vivir para siempre. Pero ahora Shiachuan ya tiene este logro. ¿Qué es la inmortalidad? Lo primero es la inmortalidad, que representa la vida eterna, se puede vivir hasta que el mundo envejezca, el mar muere y las rocas se pudran. La segunda es la eterna juventud, siempre en la adolescencia, nunca envejeciendo y siempre activa en el pensamiento. Por supuesto, este talento es solo inmortalidad, no significa inmortalidad, si es decapitado por el enemigo, entonces en realidad morirá. En este momento, es el turno del segundo talento, que es la reencarnación inmortalidad. Y este talento también es muy simple, es decir, después de la muerte debido a varios accidentes en esta vida, el alma inmediatamente reencarnará y reencarnará en cualquier mundo de este universo al azar. En otras palabras, es básicamente imposible para el enemigo matarlo. Incluso si no puedes derrotar al enemigo en esta vida, puedes reencarnar en la próxima vida, o incluso en incontables vidas. Mientras este universo no sea destruido, él podrá seguir reencarnando. El tercer talento, mil entendimientos, es aún más simple, es decir, la comprensión máxima, no importa qué conocimiento caiga en sus manos, puede comprenderlo instantáneamente. Esto también es algo normal. Él ha heredado la comprensión del venerable celestial, y debería haber muy pocos conocimientos en este universo que difícilmente puedan retenerlo. Si ni siquiera Tianzun puede aprenderlo, entonces nadie más necesita hablar de ello. Vida inmortal, inmortalidad en la reencarnación y mil iluminaciones al escucharlo, estas tres características son simplemente irreales. Shiachuan estaba muy emocionado. Pero hasta cierto punto, él es su propia apertura, es su dedo dorado, que también es un poco de origen de su propio cuerpo, Tianzun. Al pensar en esto, de repente se sintió seguro de su vida en este universo. Si un personaje como él no puede llevarse bien en este universo, entonces no hay necesidad de que otras personas hablen de ello. Mientras tenga cuidado, definitivamente podrá mezclarse con el estado máximo en este universo. Pero aún así, no debería ser demasiado duro. Shiachuan se tocó la barbilla. Básicamente, Gou se ha convertido en su personaje. Incluso si tiene talento contra el cielo, no se lucirá en todas partes y se suicidará en todas partes. Incluso si tiene la capacidad de vivir para siempre, aún así será asesinado por el enemigo. Hasta cierto punto, la reencarnación constante es en realidad una especie de tortura. Si puedes completar el nivel con una vida, ¿por qué gastar tantas vidas? Este tipo es una molestia. Shiachuan miró fijamente a Chenxin, un discípulo externo que había muerto hacía mucho tiempo. Para la secta Changchun, un simple discípulo del tercer nivel de la práctica del ki no es nada en absoluto. Incluso si realmente muriera, no iría a buscarlo con gran fanfarría. Sin embargo, Chenxin todavía tiene muchos amigos. Si Chenxin desaparece, también puede que los problemas lo encuentren. Afortunadamente, solo se encuentra en el primer nivel de entrenamiento de ki y tiene la actitud de las raíces espirituales diversas de los cinco elementos. Se estima que otras personas no sospecharán de él. Por lo tanto, mientras el cadáver de Chenxin sea destruido, creo que nadie podrá encontrarlo. Guau. Al pensar en esto, los pensamientos de Shiachuan se movieron e inmediatamente mostró una técnica que había aprendido. Ignición de fuego. Esta es una técnica sencilla que los discípulos ordinarios del primer nivel de práctica de ki pueden aprender. Básicamente se trata de un encendido que puede considerarse como un apagado. Es un hechizo muy conveniente para el exterior, ya que puede sobrevivir en estado salvaje y cocinar todo tipo de alimentos. Por supuesto, si se utiliza para destruir cadáveres y rastros, también es una buena técnica. Interesante. Shiachuan se tocó la barbilla, sus manos quedaron impresas e instantáneamente convocó una llama de ambas manos, y luego la arrojó sobre el cadáver de Chenxin, e inmediatamente comenzó a arder. No pasó mucho tiempo para que el cuerpo de Chenxin quedara reducido a cenizas y aparecieran rastros de coque en la tierra. Para ser honesto, está muy interesado en la magia de este mundo, porque está estrechamente relacionada con las leyes del universo. Después de realizarlo sólo una vez, comprendió instantáneamente el principio del encendido. Cuando se utiliza esta técnica, se pueden evocar las llamas y las auras entre el cielo y la tierra. Cuando la concentración de estas llamas y auras alcanza un cierto nivel, se producirán llamas. Cuanto mayor sea la concentración del aura de llama, más poderosa será la llama generada naturalmente. Por supuesto, para los practicantes de ki comunes, la técnica de ignición sólo se utiliza para encender, y no es muy útil en absoluto. Si este es el caso, entonces esta técnica de ignición no sólo se usa para encender, si la concentración del aura de la llama es mayor, ¿producirá un poder de llama más fuerte? Shiachuan tenía curiosidad. Su talento para escuchar mil iluminaciones entró inmediatamente en juego. Originalmente, sólo tenía una comprensión superficial de la técnica básica de encendido, pero ahora, naturalmente, comprendió el misterio y el verdadero significado de esta técnica. Es un principio que otros practicantes de ki no pueden descubrir de todos modos. Para otros cultivadores, la llamada técnica mágica es sólo una habilidad para usar, y no piensan en el principio y el origen de esta habilidad. Es como si la gente en la sociedad moderna condujera y condujera, pero la mayoría de la gente no piensa en por qué se mueve el coche, qué principio lo impulsa y cómo está hecho. Pero para Shiachuan, que es de un universo diferente, obviamente está más interesado en los principios de la magia. Porque hay una razón clara. Siempre que uno entienda el principio, incluso las técnicas básicas pueden desempeñar un papel asombroso, comparable a las técnicas de alto nivel. De lo contrario, si sabes lo que es y no sabes por qué, nunca podrás ascender a un reino superior. Concentración, mayor concentración de Reiki. 35. Los ojos de Shiachuan mostraron un destello de luz, y manipuló el poder espiritual en su cuerpo, atrayendo inmediatamente el aura de llamas desde todas las direcciones, haciéndolas convergir todas. Reúnanse, reúnanse, sigan reuniendo. Auge. En un instante, una enorme llama se condensó en un instante, como una roca, flotando en el aire, el color era muy profundo y los alrededores emitían una temperatura abrasadora aterradora. Guau. En el segundo siguiente, cuando la concentración de energía espiritual de estas llamas alcanzó el extremo, estas llamas cambiaron sorprendentemente en vano y de repente se transformaron en un loto cian, del tamaño de una palma. ¿Qué? Shiachuan sintió que cuando se formó la llama en forma de loto cian, el aura y el poder espiritual en su cuerpo se consumieron rápidamente, y se consumió rápidamente. Si continúas así dañarás tus raíces. Porque para mantener una llama tan aterradora, es concebible que el aura necesite ser consumida. Auge. Inmediatamente, Shiachuan agitó su mano ligeramente, y de inmediato arrojó la llama de loto cian, estrellándola con fuerza contra una roca cercana de media altura humana. Guau. Inmediatamente después, esta enorme roca fue quemada instantáneamente en lava fundida por la llama en forma de una flor de loto azul, desapareció por completo de este mundo y se fusionó con la tierra. Hay una temperatura terriblemente caliente por todas partes, y solo tocarla quemará tu cuerpo y tu alma. En ese momento, Shiachuan descubrió que su panel de datos había cambiado. Tecnología. Ignición, competencia de nivel maestro, suficiente para activar el fuego King Lian. Shiachuan entendió en un instante, no es de extrañar que el aura en su cuerpo se agotara tan rápido en este momento, porque usó la técnica de ignición, que no era una llama ordinaria, sino un fuego diferente del cielo y la tierra. El fuego de la tierra King Lian. Por eso el poder de esta llama es tan aterrador. Bajo un golpe así, y más aún un entrenador de ki principiante, incluso un entrenador de ki de alto nivel moriría y desaparecería. Se puede decir que este es el poder de un fuego diferente del cielo y la tierra, y no es comparable en absoluto a las llamas ordinarias. En realidad, con solo practicar un poco, en realidad has cultivado la técnica de ignición al nivel de habilidad maestro, ¿Nuo Li Zhao es este el poder del talento de uno para aprender mil cosas? Shiachuan estaba asombrado. Debes saber que, después de cultivar este cuerpo durante varios años, solo cultivé la ignición hasta el nivel de entrada, y no sé cuándo quiero ingresar al siguiente nivel. Pero ahora, solo ha estado cultivándose durante un tiempo y ha cultivado su competencia hasta el nivel de maestro. Es concebible que comprenda la importancia de la comprensión. Es como si un estudiante aburrido no pudiera ser admitido en una universidad después de estudiar durante más de 10 años, pero un estudiante inteligente pudiera ser admitido en una universidad clave después de pasar unos meses de estudio. Esta es la brecha de talento, que es más grande que la brecha entre humanos y perros. También hay diferentes niveles de competencia en hechizos, a saber, nivel inicial, competente, competente, nivel maestro y nivel maestro. Básicamente, cada vez que se cruza un nivel, se necesita que un cultivador practique duro durante muchos años para tener éxito. Aunque Shiachuan estaba muy satisfecho con su progreso en la ignición, también sabía que este lugar no era adecuado para su cultivo. Después de todo, esta era la escena del crimen y todavía había tres frutos de sangre roja. Es difícil decir si alguien más vendrá aquí. Si accidentalmente te encuentras con otros discípulos de la secta Changchun, no hay garantía de que ocurra una batalla sangrienta. Olvídalo, no te lleves a Zuxueguo de regreso, practiquemos primero en una cueva cercana. Shiachuan es muy cauteloso. Después de todo, una vez que un tesoro como Zuxueguo fuera llevado de regreso a la secta Changchun, las fluctuaciones del aura en sus cuerpos definitivamente no podrían ocultarse y definitivamente serían notadas por otros cultivadores inmortales. En ese momento, si otros ancianos de la secta Changchun lo descubren, no podrá conservar estos tres frutos de sangre roja. Siendo ese el caso, sería mejor vivir temporalmente en esta cordillera y regresar a la secta Changchun después de terminar el procesamiento de las tres frutas de sangre roja. Además, esta vez salió a recoger medicinas, y era normal que desapareciera durante un mes o dos en cada oportunidad. Zumbido. Al pensar en esto, Shiachuan no dudó. Continuó adentrándose en esta cordillera, lejos de la escena del crimen, y luego encontró una cueva común y corriente oculta y vivió allí temporalmente. No mucho después de que Shiachuan dejó este lugar, dos o tres figuras salieron del cielo, todas ellas eran maestros del tercer nivel del entrenamiento de K-957. Maldita sea, ¿a dónde fue ese tal Chen Xin? ¿No acaba de decir que tenía una cita para explorar juntos? ¿Por qué no se le puede encontrar en ningún lado? No sé, él envió un mensaje de que estaba cerca y nos pidió que nos reuniéramos aquí, pero ahora no se le ve en todas partes, es realmente extraño. ¿Podría ser que Chen Xin fue asesinado? Imposible, este es el territorio de nuestra secta Changchun, donde puede haber demonios malvados que se atrevan a acercarse aquí. 39. Sí, estábamos tan cerca ahora que no notamos ninguna fluctuación de energía espiritual. No es imposible. Después de todo, este lugar está en lo profundo de las montañas y los bosques. No es imposible que ocurra algún accidente. Jeje, si ese es el caso, entonces no tiene nada que ver con nosotros. De todos modos, es sólo la mala suerte de Chen Xin. Olvídalo, ya que no lo encontramos, vámonos, no hay necesidad de esperar aquí, nuestro tiempo es precioso. 35. De hecho, Chen Xin no necesariamente morirá, tal vez encontró alguna oportunidad de querer comer sólo antes de abandonarnos. Hubo mucha discusión. Buscaron rastros de Chen Xin por todas partes, pero no encontraron nada y finalmente tuvieron que irse. De todos modos, su relación con Chen Xin es sólo de amigos, no de hermano de vida o muerte. En un abrir y cerrar de ojos, los días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Xia Chuan todavía permaneció en la cueva y siguió ordenando el recuerdo de este cuerpo, incluso si sólo eran una docena de años de memoria, era bastante grande. Le tomó dos o tres días ordenar por completo sus recuerdos. Por supuesto, lo que más le interesa es el conocimiento sobre el cultivo de inmortales. En este mundo, sólo puedes cultivarte si tienes una raíz espiritual. La llamada raíz espiritual es un órgano especial en el cuerpo humano. Sólo con este órgano especial puedes percibir el ki espiritual entre el cielo y la tierra, y puedes introducir el ki en el cuerpo. De lo contrario, no hay forma de absorber la energía espiritual del cielo y la tierra y entrar en el camino de la cultivación. Xia Chuan se tocó la barbilla y sintió que tenía una pequeña comprensión de lo que era la llamada raíz espiritual. Pero el conocimiento que posee ahora es aún demasiado escaso y no sabe dónde está la raíz espiritual. Además, hay muchos tipos diferentes de auras entre el cielo y la tierra, y diferentes raíces espirituales absorben diferentes tipos de auras. Por ejemplo, la raíz espiritual de fuego sólo puede absorber el ki espiritual del elemento fuego, la raíz espiritual de agua sólo puede absorber el ki espiritual del elemento agua, y así sucesivamente. ¿Por qué la raíz espiritual única es el talento más importante de este mundo, y la raíz espiritual miscelánea es el talento más bajo? Como los genios con raíces espirituales únicas sólo tienen un tipo de raíz espiritual, sólo necesitan absorber un tipo de energía espiritual. De esta manera, la eficiencia de la práctica diaria mejorará enormemente. En cuanto a las raíces espirituales diversas de los cinco elementos, necesita absorber los cinco elementos del aura al mismo tiempo, y necesita que los cinco elementos del aura alcancen el estado de promoción, al mismo tiempo, y la eficiencia es más de cinco veces más lenta. Debes saber que la vida útil de un cultivador en el período de entrenamiento del ki es de sólo 120 años. Si sólo se basa en absorber el ki espiritual del cielo y la tierra, un cultivador con raíces espirituales mixtas de las cinco líneas no podrá avanzar al cuarto entrenamiento de ki incluso si es viejo y está muerto. Límites de la capa. En cuanto al genio de Tian Lin Yigen, la eficiencia se ha mejorado muchas veces, por lo que puede construir una base en un corto período de tiempo y luego tener inmediatamente una vida útil de más de 200 años. Comparando los dos, es natural que Shan Lin Yigen sea el talento más adecuado para el taoísmo. No, 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 tal vez la raíz espiritual miscelánea se llama un talento de bajo nivel y también está relacionado con el entorno de cultivo. Shiachuan se tocó la barbilla. Según la memoria de este cuerpo, se puede saber que en la antigüedad, este mundo era extremadamente rico en energía espiritual, los cultivadores inmortales surgieron en una corriente interminable e incluso aparecieron muchos genios con raíces espirituales de los cinco elementos. Sin embargo, con los grandes cambios en el mundo, la energía espiritual es escasa y los recursos son escasos, lo que resulta en cada vez menos recursos para los cultivadores inmortales. Es por esto que las personas como Zalindigen, que necesitan consumir una gran cantidad de recursos antes de poder ascender, son naturalmente consideradas como madera de desecho y talentos de bajo nivel. Después de todo, si hay 100 recursos, se pueden cultivar 50 raíces espirituales celestiales, pero 100 recursos sólo pueden cultivar una raíz de los cinco elementos y raíces varias. Incluso si piensas con las rodillas, sabrás qué tipo de talento cultivar. Por lo tanto, la razón por la que se dice que la raíz espiritual de los cinco elementos es el talento más inferior se debe únicamente a los grandes cambios que se han producido en el mundo y al debilitamiento de la energía espiritual. Se trata de una especie de constitución que este mundo ha abandonado. Esta es la supervivencia del más apto en la naturaleza, la supervivencia del más apto. Xiachuan estaba muy emocionado. También recordó que en la vida anterior en la Tierra, solía haber elefantes supergigantes como los mamuts. En términos de efectividad en el combate, no hay muchos animales en la Tierra que puedan compararse con los mamuts y, en teoría, no se extinguirán. Sin embargo, debido a los drásticos cambios en el mundo y la fuerte reducción de los alimentos, los mamuts de gran apetito se fueron extinguiendo uno tras otro, pero los elefantes muy pequeños sobrevivieron. Esta es una elección de la naturaleza. No es que cuanto más fuerte seas, más podrás sobrevivir en este mundo. Y lo mismo ocurre con los cultivadores. Debido a los grandes cambios en el mundo, este lado del mundo naturalmente elige a un cultivador como Tianlingen. Sólo un cultivador con tal talento está calificado para emprender el camino de la inmortalidad y obtener una vida más larga. En cuanto a las raíces espirituales misceláneas de los cinco elementos, debido al largo tiempo de cultivo, murieron antes de ser promovidos al establecimiento de la fundación. Interesante, si lleva mucho tiempo cultivarse para abrirse paso, entonces lo más importante que no me falta ahora es tiempo. Xiachuan sonrió levemente. Para una persona inmortal, lo más importante es el tiempo. Si no puede romper el edificio de los cimientos en cien años, necesitará doscientos o trescientos años. Por supuesto, él creía que, según su propio entendimiento, no tardaría tanto. Sin embargo, hay algo mal con este método de cultivo, Changchun Hue. Xiachuan entrecerró los ojos. El llamado Changchun Hue es en realidad un método de cultivo que la secta Changchun imparte a los discípulos externos. Básicamente, cada discípulo recibirá el don de la práctica. El problema es que cada uno tiene un método de práctica, por lo que, como puedes imaginar, es definitivamente uno de los métodos de práctica de nivel más bajo de este mundo. Es por eso que este cuerpo se ha estado cultivando durante varios años, y sólo está en el reino del entrenamiento de ki de primer nivel, y no se sabe qué tan lejos está del entrenamiento de ki de segundo nivel. Si continuaba cultivándose a esta manera, tal vez le tomaría más de diez o veinte años antes de poder pasar al segundo nivel de entrenamiento ki. Por supuesto, a Xiachuan no le desagradaba el Changchun Hue como un ejercicio de bajo nivel, pero este ejercicio era más adecuado para que lo practicaran las personas con raíces espirituales de la madera. Si continúas practicando, también podrás ingresar al reino del establecimiento de la fundación, o incluso al reino del núcleo dorado. Y tiene cinco elementos de raíces espirituales diversas, lo más adecuado es naturalmente la práctica de los cinco elementos al mismo tiempo. Por lo tanto, su progreso en la cultivación es lento. Además de la debilidad de la energía espiritual del cielo y la tierra, el método de cultivación también es una razón muy importante. El problema es que él es sólo el discípulo externo más común, ¿cómo puede estar calificado para contactar este tipo de técnica de cultivo de los cinco elementos? Se dice que hay muchos libros secretos escondidos en el pabellón Chuangon de la secta Changchun, entre los cuales deberían estar los métodos de cultivo de los cinco elementos. Si tienes la oportunidad de obtener estos métodos de cultivo, es posible que puedas encontrar los cinco elementos. No, pero sé más sobre el contenido de los ejercicios y puedo crearlos también. Xiachuan se tocó la barbilla. Nunca subestimará el sistema de cultivo de ningún mundo, y mucho menos el sistema de cultivo de otro universo, incluso si es un venerable celestial, es imposible para él ser más familiar e inteligente que las personas de este mundo en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, necesita aprovechar la experiencia de sus predecesores. Sólo si nos subimos a los hombros de gigantes podremos ver más alto y más lejos. Originalmente, quería intentar practicar el arte Changchun, pero ahora parece que tiene que dejarlo en suspenso. Al fin y al cabo, afilar cuchillos no corta madera por error, lleva mucho tiempo y no tiene prisa en absoluto. Como esta será su principal práctica en el futuro, naturalmente no puede ser descuidado. Como no puedes practicar la técnica, puedes intentar practicarla. Xiachuan pensó en esto. Ha aprendido tres técnicas en total con este cuerpo, a saber, la técnica de ignición, la técnica del viento y la lluvia primaverales y el chasquido de poder espiritual. No hace falta decir que la llamada técnica de ignición y la técnica de la brisa primaveral y la lluvia son en realidad una técnica para ayudar a que llueva en las tierras de cultivo, que también es la técnica que el predecesor tuvo que aprender al gestionar las tierras de cultivo. Solo queda un hechizo, y el principio es muy simple, es decir, condensar el poder espiritual en el propio cuerpo, formar una esfera y luego dispararla. No hay que subestimar su potencia, es comparable a una pistola, con un solo dedo se pueden disparar fácilmente a mortales, incluso guerreros. Esta es también la única técnica de ataque que aprendió el predecesor. Por lo tanto, incluso la fuerza de un practicante de ki en el primer nivel de entrenamiento de ki no es comparable a la de los practicantes marciales ordinarios. Por supuesto, para aquellos que también son practicantes de ki, el mero deslizamiento del poder espiritual no vale la pena mencionar, y se estima que incluso la defensa del cuerpo no se puede romper, y solo puede ser el tipo de mirada fija. ¿Chasquear los dedos espiritualmente? 35. Xia Chuan entrecerró los ojos. Basándose en su memoria de la técnica anterior, activó el poder espiritual en su cuerpo y luego, apuntó ligeramente y una esfera de poder espiritual salió disparada al instante. Gritar. En un instante, un pequeño bache apareció en el muro de piedra de enfrente, y la grava salpico por todos lados. Este. Xia Chuan se quedó sin palabras por un momento. Esta bala espiritual es digna de ser la técnica más básica. Aunque su poder es comparable al de una bala, la velocidad de vuelo es demasiado lenta. Siempre que el oponente reaccione lo suficientemente rápido, incluso a 3 metros, podrá esquivarlo. Incluso si este poder no es pequeño, pero no puede golpear al enemigo, en realidad no tiene ningún efecto. Después de todo, los enemigos de esta técnica no son los mortales, sino la existencia de los practicantes de Ki. La velocidad es demasiado lenta y no tiene sentido. No es de extrañar que tantos practicantes de Ki desprecien esta técnica e incluso desprecien su práctica. Por supuesto, la única ventaja de esta técnica es que consume muy poco. Incluso si solo está practicando Ki en el primer nivel, puede emitir fácilmente cientos de esferas de poder espiritual. Para la gente común, simplemente dominar esta técnica ya es invencible. Es interesante, esta técnica en realidad todavía tiene margen de mejora. Xia Chuan entrecerró los ojos. Inmediatamente recordó los diversos conocimientos científicos que había aprendido antes. Aunque las leyes de los dos universos eran diferentes, algunas de ellas eran en realidad similares. Cero buscando flores, es decir, el aire también tiene resistencia. La razón por la cual la fuerza espiritual mueve los dedos lentamente es porque la esfera condensada está bloqueada por el aire. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será la resistencia, por lo que, naturalmente, la velocidad no será más rápida. Si se dice que el poder espiritual no es una esfera, sino una forma de bala, me pregunto si la velocidad será varias veces más rápida. Xia Chuan se tocó la barbilla, sintiéndose muy emocionado. Pensando en esto, no dudó, hizo correr el poder espiritual en su cuerpo, condensando instantáneamente el poder espiritual en las yemas de sus dedos, formando una pequeña bala, mostrando una forma de arco, que también reducirá la resistencia del aire en la mayor medida posible. Gritar. En el segundo siguiente, hizo un movimiento ligero y la bala espiritual salió disparada al instante. Hubo una ráfaga de aire en el aire y se disparó contra la pared de piedra que tenía frente a ella, abriendo inmediatamente un pequeño agujero. No hay duda de que la velocidad de la bala de poder espiritual de ahora era más de tres veces más rápida que la velocidad del disparo de poder espiritual anterior. Se estima que incluso un entrenador de ki con el tercer nivel de entrenamiento de ki no podrá reaccionar a este tipo de bala espiritual, y podría recibir un disparo en su corazón en un instante. La velocidad se ha vuelto más rápida, pero aún no es lo suficientemente rápida. Aunque la forma de la bala espiritual ha cambiado y la resistencia del aire se ha reducido, lo más importante es la velocidad inicial, que es el momento en que se dispara la bala. La razón por la que esas armas de fuego pueden disparar balas a una velocidad tan rápida es en realidad del poder de la pólvora, por lo que crea un impacto aterrador y puede disparar balas a una velocidad asombrosa en un instante. Aunque no hay pólvora en este mundo, hay poder espiritual y aura. Cuando diferentes poderes espirituales chocan entre sí, definitivamente causarán un impacto no menor que el de la pólvora, como la colisión del poder espiritual del fuego y el poder espiritual del agua. Si se mezclan los dos tipos de poder espiritual, pueden producirse terribles poderes destructivos. Incluso pueden crear balas de poder espiritual de hielo y fuego, balas de poder espiritual de llama, etc. Shiachuan estaba muy emocionado. Sintió que la combinación de mucho conocimiento científico de la vida pasada y el conocimiento de este universo inmortal definitivamente jugaría un papel asombroso y podría traer cambios trascendentales al mundo. En un instante, se sumergió inmediatamente en el estudio del poder mágico. SHHH. Inmediatamente se escuchó un sonido de gente siendo disparada a través de la pared de la montaña desde esta cueva. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron tres días. En los últimos tres días, Shiachuan también ha estado practicando el poder espiritual de sus dedos, y su progreso también es muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos, su competencia se ha actualizado al nivel de maestro, y está a sólo un paso de ese nivel. SHHH. Inmediatamente, con un movimiento de su dedo, el poder espiritual en su cuerpo explotó, y el poder era vertical y horizontal, y las balas de poder espiritual se dispararon una por una, y dispararon ferozmente sobre una enorme roca frente a él. En un instante, la roca fue perforada, como si hubiera sido golpeada dentro de un nido de avispas, se escuchó un sonido de soplo por todas partes y la grava salpicó por todas partes. Obviamente, después de estos pocos días de contacto, dominó completamente la técnica de chasquear los dedos con poder espiritual, y también mejoró esta técnica, y el poder se incrementó al menos diez veces. Incluso un entrenador de ki por encima del cuarto nivel de entrenamiento de ki no sería capaz de complacerlo frente a este poder espiritual. Al mismo tiempo, el costo de esta técnica es muy bajo y se pueden liberar cientos de balas espirituales 9-5-7 al mismo tiempo, lo que está lleno de letalidad. Eh. En ese momento, el corazón de Xia Chuan se conmovió. Descubrió que cuando cultivaba su poder espiritual hasta el nivel de maestro, el poder de su alma también crecía hasta cierto punto. Incluso el cultivo en su cuerpo ha crecido rápidamente, y ha crecido al estado perfecto del primer nivel de entrenamiento de ki de inmediato, y tomará mucho tiempo abrirse paso hasta el segundo nivel de entrenamiento de ki. Sin duda, la técnica de cultivo, hasta cierto punto, también puede retroalimentar la propia base de cultivo, haciendo que ésta crezca rápidamente. Esto es espacio de almacenamiento. Pero lo que hace que Xia Chuan sea más feliz es que cuando el poder de su alma haya crecido, finalmente podrá abrir la segunda habilidad del panel de datos, es decir, el espacio de almacenamiento. Este es también un tesoro espacial creado por la ontología para él, que puede almacenar una gran cantidad de materiales e incluso crecer infinitamente. Debido a que sólo está en el primer nivel de entrenamiento de ki, el espacio de almacenamiento tiene sólo 10 metros cúbicos de volumen y no puede contener demasiadas cosas. Pero con la mejora de su cultivo, este espacio de almacenamiento también se ampliará aún más. Muy bien, parece que puedo sostener estos tres frutos de sangre roja. Xia Chuan sonrió levemente. Originalmente, todavía tenía dudas sobre cómo resolver los tres Zou Shuegu que había obtenido. Era imposible llevarlo de regreso a la secta Changchun primero, ya que los superiores de la secta Changchun seguramente se enterarían y él no podría quedarse con este tesoro. Pero comerlo directamente ahora sería un desperdicio. Por supuesto, como último recurso, preferiría desperdiciar su tiempo antes que ponerse en peligro. Pero ahora, la aparición del espacio de almacenamiento lo ha liberado de preocupaciones futuras. Mientras estos tres frutos rojos de sangre estén colocados en el espacio de almacenamiento, sin importar cuán alto sea el nivel de cultivo de la secta Changchun, no podrán encontrarlos. Al mismo tiempo, el tiempo y el espacio de almacenamiento son estables y las propiedades medicinales de Zou Shuegu también se pueden conservar bien. No importa cuánto tiempo se coloque, las propiedades medicinales en él no se volatilizarán. Por lo tanto, puede esperar completamente el momento adecuado y no es demasiado tarde para usar Zou Shuegu. Ya casi es la hora, es hora de regresar. Shiachuan originalmente quería quedarse en esta cueva y estudiar el conocimiento de este mundo cuidadosamente, pero descubrió que el conocimiento que sabía antes era muy poco y tuvo que regresar a la secta para tener la oportunidad de obtener más conocimiento. Así que no quería seguir perdiendo el tiempo aquí. Un día después, Shiachuan regresó a la secta Changchun basándose en recuerdos anteriores. Vi una enorme y majestuosa puerta de montaña situada en medio de la montaña, con nupes y nieblas flotando a su alrededor, y un fascinante conjunto dispuesto a su alrededor. Este es un lugar al que sólo los cultivadores pueden llegar. Por lo tanto, incluso si las personas pasan toda su vida, no pueden encontrar el camino para buscar la inmortalidad. En este momento, ya hay bastantes discípulos en la puerta de la montaña. Todos ellos son discípulos de la secta Changchun que acaban de regresar del exterior. Todos tienen que comprobar sus fichas antes de poder entrar en la secta Changchun. Después de todo, esto también es para evitar que personas ajenas entren en la secta Changchun, lo que representa una amenaza para la secta Changchun. Oye, ¿no es este el hermano menor Shia? ¿No saliste a recolectar hierbas recientemente? ¿Por qué regresaste tan rápido? Podría ser que haya algo grande que ganar esta vez. En ese momento, un discípulo de la secta exterior que custodiaba la puerta de la montaña descubrió de inmediato a Shia Chuan, porque Shia Chuan se unió a la secta Changchun a una edad temprana, lo cual es algo muy raro. Al mismo tiempo, Shia Chuan también es discípulo del jardín de medicinas y es responsable de proteger el campo de medicinas. Si muchos discípulos quieren obtener el elixir, también necesitan la aprobación de los discípulos del jardín de medicinas. Naturalmente, necesitan establecer una relación de antemano. Pero sus ojos parpadearon, como si estuviera mirando algo. ¿Cuál es la cosecha? Solo soy un discípulo del primer nivel de entrenamiento de Ki y no me atrevo a adentrarme demasiado en las montañas cercanas. Si está demasiado cerca de la secta, los hermanos mayores habrían recogido la medicina espiritual, y esta vez no ganaré nada. Así que regresé temprano. Shia Chuan dijo solemnemente. Sintió asombro en su corazón por un momento, y pudo sentir que si había alguna intención maliciosa de este discípulo externo, si realmente llevaba algún elixir en su cuerpo, temo que la otra parte pueda atacarlo. Esta es su inocencia y su culpabilidad. Especialmente en un mundo de cultivo inmortal donde la energía espiritual se está agotando gradualmente y los recursos son escasos, estos cultivadores inmortales compiten con el cielo, y para arrebatar recursos, no pueden hacer nada. Incluso si es el mismo discípulo, tengo miedo de que se atrevan a matarlo. Afortunadamente, puso las tres frutas de sangre roja en su espacio de almacenamiento a tiempo, no importa cómo lo verifique la otra parte, es imposible verificar nada. Al escuchar esto, el discípulo de la secta exterior también entendió de repente la expresión, si un discípulo del primer nivel de entrenamiento de aquí puede obtener alguna medicina espiritual en la cordillera cercana, entonces estos hermanos y hermanas no son inútiles. Si realmente pudiera producir algún elixir, me temo que los hermanos de la secta Changchun lo habrían saqueado hace mucho tiempo. Al pensar en esto, inmediatamente perdió el interés en Shiachuan y lo dejó de lado. Bueno, entonces date prisa, estarás demorando aquí y hay muchos hermanos esperando para entrar. Sí, hermano. 35. Shiachuan asintió y entró directamente en la puerta de la montaña de la secta Changchun. Justo después de que la figura de Shiachuan desapareciera, otro discípulo externo no pudo evitar preguntar. Hermano Mayor Liang, ¿por qué le preguntas a este niño de repente? ¿Podría ser que realmente creas que este niño puede encontrar algún tipo de elixir? ¿Quién sabe, estos discípulos del jardín de la medicina tienen mucho conocimiento, al menos saben más medicina espiritual que nosotros, quién sabe si tienen alguna aventura afuera, tal vez tengan suerte esta vez, ¿realmente encontraron una medicina espiritual que pasa con la medicina? Los ojos del hermano Liang mostraron una pizca de frialdad. Y esto es sólo una pregunta, y si hay algo, se publicará, incluso si no lo hay, no perderemos demasiado. Pero parece que todavía desprecio demasiado a este niño, de hecho es un pobre fantasma, no sólo los cinco elementos de la madera de desecho, sino que también la posibilidad no es mucha. Él me regañó y parecía muy molesto. Originalmente, si la otra parte tenía algún elixir, aún podía tomarlo y ganar algo de dinero extra. Es una lástima que la otra parte sea un pobre fantasma. Aunque quiera robar, no tiene nada. Pero no tiene miedo el hermano mayor Liang de que este hermano menor se enoje? Dijo el discípulo externo. ¿Infeliz? ¿Qué cualidades tiene el débil para ser infeliz? Es sólo una raíz espiritual mixta de cinco líneas. Me temo que no podré alcanzar el quinto nivel del entrenamiento del ki en esta vida, y mucho menos el estado de construcción de la base. Incluso si no soy feliz, tengo que soportarlo. La secta Changchun no es un buen lugar y no son pocos los discípulos que mueren cada año. El hermano Liang se burló una y otra vez. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. La gente de este mundo está realmente llena de malicia, y es difícil encontrar una buena persona. En ese momento, Xia Chuan también percibió la conversación de los discípulos de la secta exterior frente a la puerta de la montaña. El hermano Liang pensó que se había ido y no pudo escuchar sus palabras. Pero ahora que su conciencia espiritual cubre un radio de un kilómetro, puede escuchar claramente las palabras del hermano mayor Liang, y también conoce el cálculo del hermano mayor Liang, y es obvio que está tratando de intimidar a los demás. Afortunadamente, actuó con cautela y escondió las tres frutas de sangre roja con anticipación, de lo contrario, definitivamente sería extorsionado por la otra parte e incluso podría ser asesinado. Después de todo, una fruta de sangre roja vale cientos de piedras espirituales de bajo grado, lo que es una enorme suma de dinero para los discípulos comunes. Si se expone, no es menos que un niño que tiene oro en un mercado concurrido, e inevitablemente se enfrentará a la malicia y la codicia de los demás. Por supuesto, incluso si supiera sobre esto, no le haría nada al llamado hermano mayor Liang por el momento. Lo más importante para él ahora es mantener un perfil bajo y adquirir lentamente el conocimiento que posee la secta Changchun. Y también tiene la intención de mantener un perfil bajo durante más de diez años, o incluso décadas. Creo que incluso si este hermano mayor Liang quisiera mirarlo, no podría mirarlo durante muchos años. Sin embargo, si la otra parte tiene un centímetro, entonces pueden enterrarlo directamente, lo cual no es difícil. Zumbido. Pensando en esto, Shia Chuan regresó al jardín de medicina con facilidad según su memoria. Este es un valle enorme y también uno de los lugares más importantes de la secta Changchun. Después de todo, el jardín medicinal suministra las medicinas espirituales de toda la secta, y su importancia es imaginable. Sin embargo, los discípulos ordinarios como Shia Chuan naturalmente no pueden manejar esas importantes medicinas espirituales, pero son responsables de manejar ese arroz espiritual, porque la comida consumida por los cultivadores naturalmente no puede ser arroz ordinario, sino arroz espiritual. Estos lindmi son básicamente plantados por discípulos ordinarios de la secta Changchun. ¿Por qué la secta Changchun recluta discípulos de las cinco líneas de la raíz Alin? El propósito es reclutar a algunos granjeros para que se encarguen de gestionar las diversas tareas de la secta Changchun. Hermano menor Shia, has vuelto. En ese momento, un hombre de mediana edad de unos 30 años miró a Shia Chuan. Deberías haber ido a las montañas cercanas recientemente. ¿Has visto al hermano menor Chen Xin? Parece que el hermano menor Chen Xin no ha regresado en mucho tiempo. También es uno de los discípulos del jardín de medicina, un cultivador del cuarto nivel de práctica de Qi, y su estatus no es bajo en el jardín de medicina. Pertenece a la posición de mayor homo, y su nombre es Yu Qian. No lo tengo muy claro. He estado buscando elixir en las montañas últimamente y no he visto al hermano mayor Chen Xin por aquí. ¿Qué? ¿Ha desaparecido el hermano mayor Chen Xin? Shia Chuan dijo con calma. Efectivamente está desaparecido, hace tiempo que no lo veo, quizá vaya a otro sitio. El hombre de mediana edad, Yu Qian, agitó la mano. Olvídalo, es sólo un asunto trivial y no tiene nada que ver contigo. Ya que estás de regreso, no abandones la secta casualmente últimamente. Las 10 hectáreas de arrozales espirituales de las que eres responsable deben ser gestionadas este año. Si la cosecha es buena, de lo contrario ni siquiera yo podré retenerte, y tal vez serás expulsado de la secta Changchun, ¿sabes? Sí, hermano Yu. Shia Chuan asintió, pero rápidamente pensó en algo y luego preguntó. Por cierto, hermano mayor Yu, quiero preguntar una cosa, es decir, si quiero cambiar mi práctica, no sé qué hacer. ¿Quieres cambiar alguna práctica? El gerente Yu Qian estaba un poco sorprendido. Así es, no creo que este arte de Changchun sea demasiado adecuado para mí, así que quiero cambiar a otra práctica, tal vez la velocidad de la práctica sea más rápida. Shia Chuan respondió honestamente. Al escuchar esto, el mayordomo Yu Qian de repente se rió. Tu lenta velocidad de cultivo no tiene nada que ver con tu práctica, es sólo que tu actitud es demasiado pobre. Tan lento. Si no fuera por el cultivador de Tianlingen, esta vida sería desesperada. Parecía haber pensado en algo y su expresión era muy melancólica. Por supuesto, si tienes que cambiar un método de práctica, puedes ir al pabellón Chuangong. Sólo necesitas gastar 50 piedras espirituales de bajo grado para cambiar un método de práctica. Por supuesto, es sólo un método de práctica de bajo nivel, y no hay ningún método de práctica de alto nivel. El gerente Yu Qian dijo con voz profunda. Entendido, hermano Yu. Los ojos de Shia Chuan brillaron. Parecía que no era tan difícil como imaginaba intercambiar los ejercicios en la secta Changchun. El mundo aún carecía de recursos y piedras espirituales. Entonces, si quieres algo, necesitas intercambiarlo con piedras espirituales, incluso los secretos de las artes marciales. Y su predecesor había estado practicando en la secta Changchun durante 5 o 6 años, y había acumulado 50 piedras espirituales de bajo grado, y podría ir al pabellón Chuangong para intercambiarlas por un nuevo ejercicio. Está bien, baja. 39. Yu Qian agitó la mano e inmediatamente dejó que Shia Chuan se fuera. No pasó mucho tiempo para que Shia Chuan regresara a su residencia original, y su residencia era sólo una cabaña de troncos común con 10 acres de campos fértiles a su lado. Básicamente, los discípulos de la secta Changchun, que son responsables de administrar los campos fértiles, vivirán directamente cerca de los campos, lo que les facilita la gestión de los campos. Por supuesto, esto también es algo bueno para Shia Chuan. Al fin y al cabo, uno mismo guarda demasiados secretos. Si vives con otras personas, inevitablemente revelarás tus secretos, pero si vives solo, te resultará demasiado cómodo. Interesante, ¿es este el arroz espiritual que los cultivadores comen todos los días? Shia Chuan se tocó la barbilla y miró el exuberante arroz espiritual que crecía frente a él. Cada trozo de arroz contenía una fuerte energía espiritual, que era completamente diferente del arroz común. Se puede decir que estos arroces espirituales también pueden promover el cultivo de 957 cultivadores. Aunque no es tan bueno como las pastillas medicinales y las medicinas espirituales, es mejor que el precio. Para ser honesto, también está muy interesado en esta extraordinaria planta en el mundo del cultivo inmortal. Parece que para plantar arroz espiritual se requiere el uso de la técnica de lluvia transformadora de brisa primaveral, ¿qué tal si pruebas esta técnica primero? Shia Chuan entrecerró los ojos. Aunque también sabía que ya había dominado esta técnica antes, y que era una técnica que los discípulos del jardín medicinal debían aprender, nunca la había usado antes. Después de todo, ha estado practicando la ignición y la digitación de poder espiritual. En ese momento, recordó el método de lanzamiento de este hechizo. Algarabía en un instante, agitó su mano y una ráfaga de viento silbó, barriendo diez acres de tierras de cultivo, seguida por una niebla blanca que se levantó en vano, formando nupes que flotaron en el aire. Cuando el espesor de la capa de nupes alcanzó un cierto nivel, una gran cantidad de lluvia espiritual cayó de repente, cubriendo las diez hectáreas de tierra de cultivo. Llamar al viento y llamar a la lluvia, esto es un poco similar a la legendaria habilidad sobrenatural de llamar al viento y llamar a la lluvia. Shiachuan sintió que esta técnica básica no era tan simple. Como técnica introductoria que podría difundirse en todo el mundo del cultivo inmortal durante incontables años, como técnica introductoria para innumerables practicantes inmortales, el principio en ella debe contener un gran misterio. Tres días después, jardín de medicina Changchunzon. Retumbando en ese momento, Shiachuan se encontraba en la tierra de cultivo e inmediatamente golpeó una fórmula mágica, el poder espiritual de su cuerpo se vertió en las yemas de sus dedos como una marea y pareció despertar la energía espiritual del cielo y la tierra. Viento y lluvia de primavera. Algarabía. Este pedazo de cielo y tierra no se dio cuenta cuando se desató una ráfaga de viento, que giró y se concentró a su alrededor. Parecía formar un tornado. La energía espiritual del cielo y la tierra con un radio de varios cientos de metros se reunió y condensó en el cielo. Inmediatamente después, sobre las diez hectáreas de tierra de cultivo, apareció una gruesa capa de nubes, con débiles truenos y relámpagos, y luego agua de lluvia goteó del cielo. Casi instantáneamente, diez acres de tierras de cultivo quedaron cubiertas de agua de lluvia, y cada planta de arroz absorbió con avidez el agua de lluvia. Y esto no es agua de lluvia ordinaria, sino un líquido espiritual altamente condensado a partir de la energía espiritual del cielo y de la tierra, lo cual es de gran beneficio para estas plantas. Después de que cada planta de arroz ha absorbido estos líquidos espirituales, ha crecido rápidamente, exudando una fuerte energía espiritual y parece que crecen granos de arroz llenos de espiritualidad. Por supuesto, esta técnica no es tan sencilla como se imagina. 39. Shia Chuan entrecerró los ojos. Después de tres días de práctica, finalmente cultivó esta técnica hasta el nivel de maestro, y luego comprendió instantáneamente el misterio de esta técnica. La razón por la que esta técnica se puede utilizar para plantar campos espirituales es porque puede reunir la energía espiritual del cielo y la tierra, de modo que esta energía espiritual se puede transformar en líquido espiritual, convertirse en agua de lluvia y regar las tierras de cultivo. Por lo tanto, estas plantas espirituales en las tierras de cultivo crecerán naturalmente muy bien después de recibir mucha agua de lluvia que contenga energía espiritual. Por lo tanto, estos discípulos del jardín medicinal básicamente tienen que dominar la brisa primaveral y la lluvia. Se puede decir que esta técnica es equivalente a una técnica mágica para los agricultores. Después de dominar esta técnica, no sólo se puede aumentar en gran medida el rendimiento de las plantas de las tierras de cultivo, sino que, al mismo tiempo, no hay necesidad de cuidar demasiado las tierras de cultivo y no hay necesidad de preocuparse por la muerte a estas plantas. Por supuesto, sintió que el potencial de esta técnica era mayor que eso. Esta técnica no sólo se puede utilizar para la agricultura, si se practica al extremo, también es una técnica de matar, al igual que los legendarios poderes mágicos que invocan el viento y la lluvia. Ro Shiachuan se tocó la barbilla. Lo pensó detenidamente, si pudiera alcanzar el reino de invocar viento y lluvia, sería capaz de invocar ráfagas de viento interminables para destrozar al enemigo en un instante y convocar lluvia interminable para ahogar al enemigo. Esta es simplemente una habilidad mágica de un ataque a gran escala. Sin embargo, ahora sólo es un cultivador de nivel ki y no puede realizar una técnica a tan gran escala. Después de tres días de espera, es hora de ir al pabellón Shuangong. Los ojos de Shiachuan mostraron un destello de luz. La razón por la que se quedó en su tierra de cultivo durante dos o tres días fue para no llamar la atención de los demás. Ahora que ha pasado tanto tiempo, nadie le prestará atención. Zumbido. Pensando en esto, no dudó y caminó hacia el pabellón Shuangong, que estaba ubicado en otro pico de la secta Changchun, no muy lejos del jardín de la medicina. No pasó mucho tiempo antes de que Shiachuan llegara al pabellón Shuangong de la secta Changchun. Vi que muchos discípulos de la secta Changchun ya habían llegado a este lugar. Obviamente, todos vinieron a este lugar para intercambiar ejercicios y técnicas. Para los cultivadores inmortales, estos ejercicios y técnicas son tesoros difíciles de encontrar. Si se trata de un cultivador suelto, no es elegible en absoluto. Anciano, quiero intercambiar una técnica de práctica. Shiachuan se acercó a un anciano en el pabellón Shuangong. Entra, pero solo tienes media hora para elegir. El anciano del pabellón Shuangong dijo perezosamente que no tenía ningún interés en el joven que tenía delante. Después de todo, había demasiados discípulos similares. Después de comprobar su identidad, dejó que Shiachuan entrara al pabellón Shuangong. Shiachuan no esperaba entrar al pabellón Shuangong tan fácilmente. Reprimió la emoción en su corazón y entró directamente al pabellón Shuangong. Los alrededores eran como una biblioteca gigante. Hay enormes estanterías por todos lados, llenas de libros y tablillas de jade, que son los libros secretos que la secta Changchun ha recopilado. El pabellón Shuangong tiene tres pisos. Los discípulos ordinarios como ellos solo pueden ingresar al primer piso para seleccionar libros secretos, y solo cuando son promovidos al reino del establecimiento de la fundación pueden estar calificados para ingresar al segundo piso para seleccionar libros secretos. La prevención es tan laxa. Shiachuan se tocó la barbilla y vio que no parecía haber muchos guardias a su alrededor observándolo, y muchos discípulos también estaban eligiendo frente a la estantería, y a nadie le importaba en absoluto. Si ese es el caso, ¿no podría copiar todos estos libros? Al pensar en esto, no pudo evitar conmoverse, porque tiene el talento de escuchar mil cosas, su memoria es como una cámara y puede grabar todo con solo mirarlo. Para otros, es casi imposible grabar muchos libros en media hora. Pero para Shiachuan, fue fácil. Inmediatamente sintió que esta era una gran oportunidad, tal vez podría trasladar directamente todos los libros del pabellón Chuangong a casa. ¿Hay realmente tantos libros en el área de cultivo, el área de magia, el área de artes marciales, el área de alquimia, el área de runas y el área de refinación? Shiachuan comenzó a deambular con gran interés. Obviamente, este pabellón Gongchuan no es simple y contiene una gran cantidad de libros. Aunque no sea necesariamente un conocimiento demasiado avanzado, la victoria es completa. La secta Changchuan también ha dedicado miles de años a acumular una gran cantidad de libros en todo el mundo de la cultivación. Básicamente, aquí se encuentra el conocimiento que los cultivadores necesitan aprender. Se puede decir que los sucesivos soberanos de la secta Changchuan también eran personas con mucha visión de futuro, sabiendo que el conocimiento es la base de los cultivadores. Por lo tanto, los ancianos y soberanos de la secta Changchuan no escatimaron esfuerzos para recopilar una gran cantidad de libros, que se convirtieron en la base de la secta Changchuan, Nuo Li Tao, y cultivaron una gran cantidad de cultivadores. Espera, ¿esto es una prohibición sobre las tablillas de Jade? Entonces, ¿hay una prohibición sobre todas las tablillas de Jade? Es por eso que los Zongmen no se preocupan de que sus discípulos roben sus estudios, porque una vez que se toca la prohibición, se detectará de inmediato. Weed es imposible, pero para mí estas prohibiciones no son más que inútiles. 99. Xiachuan sonrió levemente. Sintió un poco el contenido de estos papeles de Jade, y había restricciones complicadas sobre ellos, y los ancianos de la secta Changchuan necesitaban desbloquearlos para poder conocer el contenido. Es una lástima que para él, que es un venerado celestial, sea imposible que estas restricciones detengan las miradas indiscretas de su sentido divino, al igual que una persona sin ropa. Wow entonces, casi en un instante, su conciencia espiritual barrió ligeramente y silenciosamente penetró en uno de los trozos de Jade, y luego el contenido del interior, como una marea, se vertió en las profundidades de su conciencia. Así es, esta debería ser la táctica del suelo grueso, el método de práctica de la raíz del espíritu de la tierra. Esta es la fórmula mágica Lin Wojue para el cultivo de la raíz espiritual del fuego. Tsk Tsk, digno de la secta Changchuan, incluso existe el Batershingon para el cultivo de espíritus del agua, el Atsuhigon para el cultivo de espíritus de la madera y el Gentjin para el cultivo de Hinlinghen. 39. Esta vez, el pabellón Chuangon es el indicado, no esperaba hacer tantos ejercicios. Shiachuan entró en el área de práctica y de inmediato encontró cientos de libros sobre la práctica de la práctica. Aunque todos eran prácticas básicas, todos eran una gran riqueza para él. Después de todo, toda esta es la sabiduría de los predecesores, que representa el pensamiento de esos cultivadores sobre el mundo entero. Para ser honesto, si necesitas intercambiar piedras espirituales, no hay miles, decenas de miles de piedras espirituales de bajo grado que no puedan intercambiar todos estos ejercicios básicos. Sin embargo, su conciencia espiritual puede penetrar fácilmente estas restricciones, lo que también hace que todos los ejercicios del pabellón Chuangon estén completamente indefensos contra él y puedan copiarse fácilmente. Hermano Menorxia, se acabó el tiempo, ¿has encontrado algún ejercicio para intercambiar? En ese momento, un hermano mayor del pabellón Chuangon llegó. También era uno de los responsables de la gestión del pabellón Chuangon. El objetivo era expulsar a aquellos que excedieron el límite de tiempo en 957. ¿Se acabó el tiempo? ¿Tan pronto? Al escuchar esto, Xia Chuan dejó de emocionarse mientras copiaba constantemente el contenido del deslizamiento de Jade, y pasó media hora en un abrir y cerrar de ojos, pero solo registró el contenido del área de ejercicios. Pero esto también es algo normal. Incluso si tiene la comprensión y la memoria de Wen Qian Wu, es imposible vaciar por completo todo el contenido del pabellón Chuangon en un corto periodo de tiempo, y aún tomará una cierta cantidad de tiempo. Olvídalo, el resto del contenido vendrá de nuevo la próxima vez. De todos modos, después de unas cuantas visitas, podrás vaciar por completo el contenido de los libros del primer piso. Xia Chuan también se recuperó en este momento y luego le dijo al hermano mayor. Ya lo elegí, este es el indicado. Eligió al azar un trozo de Jade mágico. Después de todo, ha grabado todos los ejercicios, no hay necesidad de intercambiar esos ejercicios. Pero no quería intercambiarlo. No intercambió ningún libro secreto cuando llegó al pabellón Chuangon. No importaba cómo lo mirara, había un problema. Está bien, este hechizo requiere 50 piedras espirituales de bajo grado, debes pagar la tarifa. El hermano mayor Chuangon pabellón asintió, Bats, pero no dijo mucho. No pasó mucho tiempo para que Xia Chuan regresara a la residencia del jardín medicinal desde el pabellón Chuangon. Algarabía inmediatamente, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó a recordar el contenido de los ejercicios que había obtenido anteriormente en el pabellón Chuangon. Había un total de 138 ejercicios, incluidos los métodos de cultivo de las raíces espirituales de los cinco elementos. Originalmente, no estaba muy familiarizado con los métodos de cultivo de este mundo, pero después de resolverlo de esta manera, se iluminó instantáneamente, como si hubiera practicado durante décadas. Veo. Cuando Xia Chuan abrió los ojos, comprendió instantáneamente el verdadero significado de estos ejercicios, como la llamada técnica de tierra espesa, la técnica de fuego espiritual, la técnica Atsuji, Shuishin Gong, Geng Jing Hue, etc. La razón por la que todos son ejercicios de atributos es porque al ejecutar estos ejercicios, devorarán todo tipo de energía espiritual de los cinco elementos entre el cielo y la tierra, lo que puede expandir la eficiencia de la raíz espiritual devorando la energía espiritual. Los métodos de cultivo de diferentes atributos devorarán el aura de diferentes atributos. No es de extrañar que el cultivo de la raíz del espíritu misceláneo sea tan difícil. Existen muy pocos métodos de cultivo adecuados para la raíz del espíritu misceláneo. A menos que crees tu propio método de cultivo único, el cultivo de la raíz del espíritu misceláneo es simplemente imposible. 95. Si mis raíces espirituales de los cinco elementos quieren practicar, deben integrar los cinco métodos de cultivo al mismo tiempo para crear los métodos de cultivo de los cinco elementos, para que pueda ser promovido a un reino superior. Sin embargo, cultivar cinco ejercicios al mismo tiempo, por difícil que sea, es necesario centrarse en cinco cosas para tener éxito. Pero para mí, que tengo el talento de aprender mil cosas, esto es sólo una cuestión de pediatría. Xiachuan se tocó la barbilla, pensando en cómo integrar estos cinco elementos en un solo ejercicio. Auge. En un instante, en lo más profundo de su mar de conciencia, los contenidos de los manuales secretos de los ejercicios, las hojas de ruta para el funcionamiento de los ejercicios, se entrelazaron entre sí. Está constantemente interpretando los cambios de estos mensajes, agotando todas las posibilidades. El talento de Xiwen Qian no es sólo la comprensión y la memoria, sino también el poder de cálculo, como una supercomputadora, puede deducir cambios infinitos y pensar en la posibilidad del futuro. Inmediatamente se eliminaron párrafos de contenido redundante, se agregaron párrafos de contenido nuevo y poco a poco fueron surgiendo las fórmulas, la ruta del ejercicio, etc. No tardó mucho en crear inicialmente el prototipo de la técnica de cultivo de los cinco elementos. No está mal, no está mal. 99. Xiachuan sonrió levemente y operó un poco la técnica de cultivo de cinco elementos creada por esta puerta, y de repente los cinco elementos de energía espiritual en este mundo vibraron e innumerables partículas de aura temblaron. Estos cinco elementos del ki espiritual parecían estar libres de dinero. A lo largo de las raíces espirituales de los cinco elementos en su cuerpo, se infundieron en su cuerpo y se vertieron en cada uno de sus meridianos. Si se decía que cuando practicabas el arte Changchun antes, la energía espiritual consumida cada día era uno, entonces la energía espiritual consumida por la práctica de los cinco elementos es diez. No hay duda de que la eficiencia se ha multiplicado por diez. Si este asunto se difunde, no sólo sacudirá a la secta Changchun, sino también a todo el mundo de la cultivación inmortal. El prototipo de un método de cultivación de clase mundial nació en este momento. Auge. En un instante, sintió un shock en su cuerpo, como si el aura creciente hubiera atravesado cierto nivel y penetrado uno de los meridianos de su cuerpo. Practicando el reino ki en el segundo piso. Este cuerpo había estado practicando duro durante varios años antes, pero no había manera de abrirse paso hacia el segundo nivel del entrenamiento del ki. Pero ahora, simplemente con realizar los ejercicios de los cinco elementos y practicar durante un tiempo, Shiachuan ha avanzado al segundo nivel de entrenamiento del ki. Uno puede imaginar la importancia de los ejercicios adecuados. Sintió que el poder espiritual en su cuerpo en ese momento era más del doble en comparación con antes. Sin embargo, estos ejercicios de cinco elementos son todavía demasiado rudimentarios. Sólo se pueden considerar como iniciadores. No se diferencian mucho de otros ejercicios y no tienen muchas ventajas. Y este método de práctica también es defectuoso, es decir, no se puede practicar automáticamente y no hay forma de practicarlo todo el tiempo. Si esta técnica de cultivo de los cinco elementos puede funcionar automáticamente, incluso cuando caminas o duermes, ¿no significaría que estás practicando las 24 horas del día? ¿No mejoraría la eficiencia aún más? ¿Pero cómo podemos hacer que los ejercicios funcionen automáticamente? Shiachuan se tocó la barbilla. Para decir la verdad, todavía no está muy satisfecho con la práctica actual, sólo se puede considerar como capaz de practicar, pero no es digno de sí mismo como un venerable celestial. Así que quiere seguir mejorando esta práctica. Entonces Shiachuan comenzó a reformar y mejorar esta práctica, y en un abrir y cerrar de ojos, pasaron tres años. Tres años después. Una casa de madera en el jardín medicinal Zong de Changchun. Auge. En ese momento, las diez hectáreas de tierra se cubrieron con innumerables cinco elementos de energía espiritual, y con esta casa de madera como centro, se formó un enorme vórtice de energía espiritual. Y la persona en el centro del remolino es Shiachuan. Vi el cuerpo de Shiachuan vertiéndose en los enormes cinco elementos del aura, todos se sumergieron en el cuerpo de Shiachuan y se fusionaron en sus extremidades, así como en sus órganos internos. Vagamente, colores coloridos florecieron en su cuerpo, y ráfagas de brillo aparecieron por todo su cuerpo. Auge. En ese momento, pareció haber un sonido dentro del cuerpo de Shiachuan, como el sonido del trueno de un tigre y un leopardo, y un cierto meridiano en su cuerpo también fue penetrado por una enorme energía espiritual. Tres niveles de práctica de Qi. Obviamente, Shiachuan atravesó el primer nivel de cultivo esta vez y fue promovido al tercer nivel de entrenamiento de Qi. Este Sutra del Emperador de los Cinco Elementos finalmente tuvo éxito. Shiachuan abrió los ojos, revelando una luz aterradora, y los cinco elementos de vitalidad en su cuerpo desaparecieron en este espacio en un instante, como si nunca hubieran aparecido antes. Debes saber que en los últimos tres años, básicamente lo usó para crear un método de ejercicio perfecto y no practicó mucho, pero aún así, su nivel de cultivación también se abrió paso hasta el reino del tercer nivel de entrenamiento de Qi. Hasta cierto punto, su velocidad de cultivo actual es comparable a la de las raíces espirituales dobles. La razón por la que practicó mucho más rápido fue porque llevó la técnica de cultivo de los cinco elementos un paso más allá y la elevó al nivel del Sutra del Emperador de los Cinco Elementos, y el efecto no se sabe cuántas veces más fuerte. A diferencia de los ejercicios anteriores, este Sutra del Emperador de los Cinco Elementos se puede practicar de forma automática, incluso si Shiachuan no necesita ejecutarlo en persona, también puede ejecutarlo por sí solo, 24 horas de práctica. Puede hacerlo gracias a las semillas de los Cinco Elementos. Shiachuan condensó las semillas de fuego, agua, tierra, malera, tierra y oro en su cuerpo, y todas se fusionaron en su corazón, hígado, bazo, pulmones y riñones. Cada semilla puede operar automáticamente, como un vórtice, absorbiendo la energía espiritual del mundo exterior todo el tiempo. Es por esto que Shiachuan ya no necesita autocultivarse, incluso si está duermiendo, el poder espiritual en su cuerpo está creciendo rápidamente a una velocidad lenta. Con este Sutra del Emperador de los Cinco Elementos, apenas puedo lograr un punto de apoyo firme en el mundo del cultivo inmortal. Shiachuan sonrió levemente. La semilla de fuego en su cuerpo se integró en su corazón, provocando que su corazón devorara aura de fuego todo el tiempo, haciendo que su corazón ardiera como una llama, lleno de poder tiránico. La semilla de madera se integró en el hígado, lo que también lo llenó de enorme vitalidad. La semilla de agua está integrada en el riñón, lo que también le permite desintegrar fácilmente todo tipo de venenos del mundo. La semilla de la tierra se integró en el bazo, lo que también lo llenó de una fuerza poderosa. La semilla de oro se integra a los pulmones, lo que también le permite templar los huesos y músculos de todo el cuerpo con cada respiración. Se puede decir que la condensación de las semillas de los cinco elementos no sólo le permite cultivarse automáticamente, sino que también permite que su cuerpo sea templado y bautizado por la energía espiritual de los cinco elementos todo el tiempo. Con la mejora de su cultivo, su cuerpo evolucionó gradualmente hasta convertirse en un cuerpo de cinco elementos, poseyendo un físico aterrador que superaba con creces al de un cultivador. Por otro lado, Changchunzon interno. Justo cuando Shiachuan estaba comprendiendo y cultivando el Sutra del Emperador de los Cinco Elementos, dos figuras furtivas también se colaron en el jardín medicinal de la secta Changchun. Estaban llenas de aura maligna y no parecían saber cuántas criaturas habían masacrado. Si Shiachuan estuviera aquí, naturalmente reconocería que uno de ellos era Liangwei, un discípulo de la secta exterior que custodiaba la puerta de la montaña. Liangwei, ¿estás seguro? ¿Hay un discípulo externo muy solitario en el jardín de la medicina? Otra figura preguntó, su cultivo ha alcanzado el sexto nivel de entrenamiento de Qi, e incluso entre los discípulos de la secta externa, puede ser considerado como una existencia muy poderosa. Por supuesto, señor Li Qiang. Liangwei juró. Este niño se llama Shiachuan. Parece que entró en la secta Changchun a la edad de ocho años. Desafortunadamente, es sólo un desperdicio de cinco linajes y raíces espirituales mixtas. Bastante retraído, casi no tiene amigos dentro de la puerta. Por supuesto, otras personas no estarían dispuestas a hacerse amigas de esta leña inútil. Al fin y al cabo, en la secta, todavía es una cuestión de talento. Sin talento, no hay esperanza de longevidad en esta vida. Si los adultos mataran a este niño y reemplazaran la identidad de este niño, está garantizado que nadie dudaría de ti, se puede decir que es un muy buen candidato. 5. Nada mal. Al escuchar esto, Li Qiang no pudo evitar asentir con la cabeza con satisfacción. Se considera que tienes corazón, y de hecho puedes encontrar un discípulo tan adecuado. Si este asunto tiene éxito, mi secta demonio de sangre definitivamente le brindará muchos beneficios en el futuro. Hay esperanza incluso si los cimientos están establecidos. 0 para flores. Dibujó directamente un gran pastel para Lian Wei. No te atrevas, es un honor para mí servir a la secta sangrienta. 99. El rostro de Lian Wei mostró éxtasis, pero aún así logró contener la alegría en su corazón. ¿No es esa la razón por la que ayudó a la otra parte a obtener los beneficios de la secta del demonio de sangre? Después de todo, en este mundo, los recursos lo son todo, y una persona como él, que no tiene mucho talento ni experiencia, si no tiene medios, entonces no tendrá esperanza de construir una base en esta vida. Pero Li Qiang, ¿la secta sangrienta realmente quiere destruir la secta Changchun? Me temo que es solo un adulto que no puede ayudar a la secta Changchun. Lian Wei preguntó con curiosidad. Cállate y no preguntes lo que no debes preguntar. 55. Li Qiang resopló fríamente, su cuerpo se llenó de intenciones asesinas. Sí, mi señor. Lian Wei estaba tan asustado que tembló por un momento. Parecía que si se atrevía a hablar más, el oponente lo decapitaría en el acto. Después de todo, la otra parte es un discípulo de la secta sangrienta y nació en el camino del diablo. Es concebible que la otra parte sea despiadada y despiadada, y no debe subestimarse. Pero no hay nada que no se pueda decir. 35. La expresión de Li Qiang se suavizó y dijo sin rodeos. Naturalmente, hay más de un espía como yo, de hecho, hay muchos discípulos de la secta golefien que se han infiltrado en la secta Changchun. Así que soy solo una pieza de ajedrez de la secta sangrienta. Como una pieza de ajedrez de un nivel superior, como nosotros, una personita en el período de entrenamiento de Ki, no tengo las calificaciones para saber. Por supuesto, la destrucción de la secta Changchun no es una cuestión de un año o dos, tal vez décadas, o incluso cien años. En resumen, hasta que se ponga en marcha, usted y yo no estaremos en peligro. Tal vez hasta que muramos de viejos, los golefiendes no puedan ser activados. Veo. Li Qiang de repente se sintió sobrecogido, este es el horror de la secta mágica, a menudo un plan puede abarcar cientos de años, o incluso miles de años. Quizás este hijo oscuro no se active, o se active. En resumen, si no te mueves, se romperá. Las piezas de ajedrez como él no saben cuánto ganó en secreto la secta golefiend. Se puede decir que no es alguien especial, tal vez algunas personas de la secta hayan sido compradas por la secta golefiend. Pero mi señor, incluso si mata a ese Shiachuan, ¿su señor tiene alguna forma de hacerse pasar por este niño? Li Anhui preguntó con curiosidad. Por supuesto, esto es sólo un asunto pediátrico para nuestra secta golefiend. Li Qiang dijo como si nada. Aquellos de nosotros que salimos para ser discípulos encubiertos de golefiend hemos obtenido la técnica de reducción de aliento de golefiend enseñada por la secta. Mientras cultivemos esta técnica hasta el nivel de entrada, incluso los cultivadores en el nivel de establecimiento de fundación no podrán descubrirla. Si puedo cultivar hasta el reino del gran logro, me temo que incluso la verdadera persona de Hindán no podrá detectarlo. Además de esta técnica de retención de la respiración del demonio de sangre, también hemos aprendido la técnica del disfraz del demonio celestial, que puede transformarnos en varios seres humanos, lo cual es muy vívido. Este. Li Anhui estaba muy sorprendido. Había escuchado durante mucho tiempo que los discípulos demoníacos eran todos siniestros, astutos, misteriosos y extraños. Resultó que eran expertos en una técnica tan extraña de Nine Five Seven. Quizás una persona que es virtuosa y recta a su lado puede ser una persona alejada del camino del diablo. Si también pudieras aprender estas dos técnicas, ¿no serías capaz de caminar de lado en la secta Changchun? En este momento, Li Qiang pareció ver a través de los pensamientos más íntimos de Li Anhui y se burló. Deja de soñar, aprender estas dos técnicas también es un don, incluso en la secta del demonio de sangre, no muchas personas están calificadas para aprender estas dos técnicas. Se puede decir que este es el manual secreto de mi secta gorecién, y no es ningún rumor. Básicamente, todos los discípulos de la secta sangrienta que hayan aprendido estas dos técnicas serán maldecidos con el alma sangrienta. Una vez que alguien de la secta descubra que hemos escapado o que no lo estamos haciendo bien, nos convertiremos instantáneamente en cadáveres. Apretó los dientes, muy aprensivo. Después de todo, nadie quiere que su propia vida sea controlada por otros, pero nació en la secta demonio de sangre y no puede cambiar la situación. ¿Podría ser que también tenga la maldición del alma de gorecién? Las pupilas de Li Anhui se encogieron. Antes de que saliera a realizar tareas, Li Qiang lo capturó accidentalmente y lanzó una maldición del alma sobre sí mismo, obligándose a servir a la secta sangrienta. Por el bien de su propia vida, no tuvo más opción que someterse a la secta gorecient. Está bien, no digas tonterías, apurémonos y matemos a ese niño. Li Qiang ya no quería decir tonterías y dijo con impaciencia. Sí, mi señor. Li Anhui no pudo evitar detener la especulación en su corazón. Zuf, zuf. En un instante, los dos movieron muy rápido y se acercaron silenciosamente a la casa de madera donde estaba Xiachuan. ¡Qué vergüenza! En ese momento, Xiachuan abrió la puerta de la casa de madera, salió directamente y vio a Li Anhui y Li Qiang, dos invitados no invitados. Hermano menor Xi, 99. Li Anhui miró a Xiachuan con una sonrisa. Quería saludarlo y luego lo apuñaló para acabar con la vida del niño. Resultó ser el hermano mayor Li An, pero no esperaba que te atrevieras a venir aquí a cortejar la muerte. Xiachuan miró a Li Anhui y Li Qiang con indiferencia. Justo ahora, su conciencia espiritual se extendió por todos lados y ya había escuchado la conversación entre estas dos personas, pero aún no sabía sus intenciones. Para un asesino tan malicioso, naturalmente no lo dejará pasar. Película de poder de hechizo. Después de tres años de práctica, Xiachuan ya había cultivado este hechizo, poder espiritual chasquear dedos, hasta el reino del gran maestro, y cada gesto contenía una letalidad aterradora. Además, su base de cultivo actual ha entrado en el reino del tercer nivel de entrenamiento de Qi. No hay duda de que el poder de esta técnica es más de diez veces mayor que el de hace tres años. Gritar. Con un movimiento del dedo de Xiachuan, dos balas espirituales salieron disparadas, silenciosamente, cortando el cielo, cuya velocidad ya había excedido la velocidad del sonido. Dong Dong. En un instante, las dos balas espirituales perforaron las cabezas de Li Anhui y Li Qiang sin ningún orden particular, y la velocidad fue tan rápida que ni siquiera ellos pudieron reaccionar. No, no es posible. Liang Wei se quedó atónito al instante. Su sonrisa sombría se transformó en sorpresa e incredulidad. Al principio pensó que la otra parte era sólo una pieza de entrenamiento de Qi. Eres un maestro del tercer nivel de entrenamiento de Qi, si no tienes intención de calcular, ¿no es fácil de capturar? Sin embargo, nunca imaginó que el cabrón de los cinco elementos frente a él penetraría en su cabeza tan pronto como le disparara, haciéndolo incapaz de reaccionar incluso si quisiera. Supo inmediatamente que había sido plantado, completamente plantado. Frente a él, Xiachuan, que parece simple y honesto y es muy inofensivo para los humanos y los animales, es en secreto un aterrador maestro del entrenamiento de Qi. En ese momento, sus entrañas se pusieron verdes de arrepentimiento. Sabía que Xiachuan era tan aterrador, ¿cómo podría llegar a molestar a la otra parte? Pero ahora era demasiado tarde. Maldita sea, esta perra me entendió mal. Li Qiang, un discípulo de la secta sangrienta, estaba aún más enojado. Cuando vio la acción del discípulo externo de la secta Changchun, no sabía dónde estaba plantado ni qué tipo de discípulo del primer nivel de entrenamiento de Qi era. Me temo que incluso el discípulo del noveno nivel de entrenamiento de Qi es así, y un ataque tan aterrador estallará tan pronto como haga un movimiento. ¿El hechizo que acabas de lanzar fue un chasquido espiritual? ¿Tonterías? Es imposible, ¿cuándo el poder de este hechizo mágico de bajo nivel se volverá tan aterrador? No podía esperar para destrozar el cadáver de Liang Wei en decenas de miles de pedazos. Estaba tan muerto que en realidad encontró a un discípulo externo que estaba tan escondido. No es esto suicidarse. Pero cuando una bala espiritual le atravesó la cabeza, supo que estaba completamente acabado. No importaba cuánta ambición hubiera tenido antes, todo había sido en vano en ese momento. Auge. Inmediatamente, los cadáveres de Liang Wei y Li Qiang cayeron al suelo en un instante, un agujero de sangre apareció en sus frentes y una gran cantidad de sangre fluyó y se esparció por la tierra. Sus ojos estaban muy abiertos, aparentemente muertos. Después de todo, no pensaron que morirían tan fácilmente en manos de una raíz espiritual de cinco líneas y miscelánea. Esto es demasiado absurdo. Sí, parece que esta bala mágica realmente puede entrar en la habitación. Se estima que si no hay cálculo mental, puede disparar y matar a un maestro del noveno nivel de práctica de Ki, incluso si el oponente tiene un arma mágica defensiva, también puede penetrar el espíritu del arma mágica defensiva. Escudo de fuerza. Xia Chuan tocó 1,5 y se tocó la barbilla. Esta también es la primera vez que realiza un movimiento en los últimos tres años, y puede considerarse como una pequeña prueba, pero en general, el poder de este hechizo no es malo y mató a dos espías del golefienden segundos. Oh, bolsas de almacenamiento. Parece que estos dos tipos son muy ricos. No esperaba llevar tantos tesoros encima. Esta vez, realmente lo hicieron, no está mal, muy bien. Con un gran movimiento de su mano, Xia Chuan inmediatamente recogió dos bolsas de almacenamiento de los dos cadáveres. Con un movimiento de su sentido espiritual, percibió instantáneamente el contenido de las dos bolsas de almacenamiento. En total, las dos bolsas de almacenamiento contenían al menos 2.500 piedras espirituales de bajo grado, 36 botellas de hierbas medicinales, 15 cepas de medicinas espirituales y varios libros de trucos. Sin duda alguna, esta es definitivamente una riqueza de la noche a la mañana. Los dos también básicamente pusieron su riqueza en la bolsa de almacenamiento. Jaja, me faltaban algunas piedras espirituales para ir al pabellón Chuangong a intercambiar el libro secreto. No esperaba que estos dos agentes espías de golefienden iran a la puerta en persona. Xia Chuan se tocó la barbilla y estaba muy feliz. Uno debe saber que, como discípulo de la secta exterior del jardín de la medicina, solo puede obtener una piedra espiritual de bajo grado como salario al mes, y se necesitarían al menos 4 años para acumular 50 piedras espirituales de bajo grado. Uno puede imaginar lo difícil que es para los discípulos externos ganar piedras espirituales. Pero ahora, después de matar a estos dos espías golefienden, de repente obtuvo 2.500 piedras espirituales de bajo grado. Si la gente de su misma familia supiera de su riqueza, seguramente se les haría agua la boca. Según su salario actual, si quisiera conseguir 2.500 piedras espirituales de bajo grado, no sería posible dentro de 200 años. La brecha entre ricos y pobres en el ámbito de la comprensión es simplemente demasiado grande. Los cultivadores de alto nivel ocupan el 99% de los recursos, y los cultivadores de bajo nivel solo pueden ocupar una pequeña cantidad de los recursos restantes. Por supuesto, la razón por la que este espía golefienden es tan rico probablemente se debe a que la propia secta golefienden le otorgó dinero. El propósito es facilitar la práctica del espía golefienden durante décadas en el futuro, por lo que donó tantas piedras espirituales. De lo contrario, sería imposible que un discípulo común de 10 años tuviera tantas piedras espirituales en su cuerpo. Originalmente, todavía estaba pensando en dónde conseguir más piedras espirituales, pero no esperaba que estos dos agentes espías golefienden simplemente enviaran carbón en la nieve y le dieran dinero alegremente. Es realmente un regalo, muchacho, pero esta secta golefienden en realidad está conspirando contra la secta Changchun. Parece que el mundo de los inmortales no es muy pacífico. Xia Chuan entrecerró los ojos. Incluso si conocía la noticia, era solo un pequeño camarón en el período de entrenamiento de Ki y no podía controlar tanto. Si contaba la noticia, podría exponerse y hasta podría convertirse en blanco de la secta sangrienta. Después de todo, según lo que los dos espías golefienden acababan de decir, muchas personas en la secta Changchun ya eran piezas de ajedrez de la secta golefiend. Olvídalo, para mí esto no es gran cosa, lo más importante ahora es mejorar mi fuerza. 99. Xia Chuan saludó. ¡Guau! Inmediatamente, lanzó la técnica de ignición. Una llama a Xi'an cayó instantáneamente sobre los dos cadáveres, y en el segundo siguiente, los dos cadáveres se convirtieron en cenizas, se fusionaron en este campo espiritual y se convirtieron en fertilizante para este campo. Después de tres años de práctica, no solo el poder espiritual ha alcanzado el nivel de maestro, sino que incluso la técnica de ignición también ha alcanzado el nivel de maestro y el poder ha mejorado enormemente. Hasta cierto punto, la técnica de ignición es su mayor carta de triunfo, porque puede provocar el fuego de la tierra Kinglian, y tal fuego del cielo y la tierra podría incluso amenazar el reino del establecimiento de la fundación. Por supuesto, esto también necesita golpear al oponente para amenazarlo, si no golpea, no tiene mucho sentido. ¿Eh? ¿En realidad hay un trozo de jade? ¿Podría ser el libro secreto de la secta del demonio de sangre? En este momento, Xi'a Chuan centró su atención en las dos bolsas de almacenamiento y vio que había cinco tiras de jade almacenadas en ellas, que obviamente eran propiedad del Iqian, un discípulo de la secta Gorefient. Sin embargo, esta placa de jade está cubierta por una prohibición. Si alguien no es un discípulo de la secta sangrienta, se activará la prohibición y toda la placa de jade será destruida por completo. Pero para Xi'a Chuan, este tipo de prohibición es simplemente en vano. Su sentido espiritual puede penetrar en él fácilmente. Interesante, ¿es esta la técnica de respiración del demonio de sangre? ¿Es esta una técnica que puede contener la respiración del cuerpo? De hecho, es una técnica utilizada por espías, y es realmente extensa y profunda. Xi'a Chuan se tocó la barbilla y de repente tuvo un destello de inspiración, pensando que simplemente le faltaba una técnica para contener la respiración. Después de todo, como una raíz espiritual mixta de cinco líneas, si su nivel de cultivo mejora demasiado rápido, definitivamente atraerá la atención de esos jefes de secta, lo que le causará problemas. El problema es que le resulta imposible dejar de practicar. Sin embargo, si usa la técnica de respiración del demonio de sangre, podrá cubrir las fluctuaciones en el aura de su cuerpo. En ese momento, incluso si aquellos que construyeron la base e incluso el verdadero hindán aparecen frente a él, no podrán detectar la profundidad de su cultivo. La técnica del disfraz del diablo es una técnica secreta que puede cambiar la apariencia y la forma del cuerpo de una persona. Es digna de ser una espía de la secta sangrienta. Con esta técnica secreta, no se puede transformar en cualquier persona de voluntad. Destrucción de los demonios, este es un método para quemar la propia vitalidad y potencial, lo que puede aumentar la efectividad de combate más de diez veces en un corto periodo de tiempo, y en un instante, estalla un brillo eterno. No está mal, este ejercicio también es muy adecuado para mí. Después de todo, soy una persona inmortal, otros tienen miedo de consumir su vida útil, pero yo no puedo tener miedo. Blood Demon Shadow Escape, este también es un método de escape que quema la vida útil, lo que puede hacer que el cuerpo de uno se convierta en una sombra de demonio de sangre, escape instantáneamente cientos, incluso miles de kilómetros, cuanto más vida útil queme, más lejos, más lejos escaparás. Tsk Tsk, este espía de la secta sangrienta está demasiado bien preparado. Parece que este chico planea escapar miles de kilómetros tan pronto como descubra que está en peligro. Incluso un cultivador que construye bases no debería intentar alcanzarlo. Desafortunadamente, me encontró a mí. También existe la práctica principal Blood Demon Gong, que se estima que es la práctica principal de la secta Blood Demon. Este método de práctica puede realmente devorar la sangre de otras personas para aumentar la propia cultivación. No es de extrañar que sea la secta demonio, este tipo de una vez que la práctica de dañar a los demás y beneficiarse a sí mismo se transmite, definitivamente causará un daño infinito, y entonces el mundo de la autocultivación estará en peligro para todos. 99. Sin embargo, los efectos secundarios también son muy grandes, y es fácil convertirse en un demonio, volverse un diablo y masacrar al mundo. Shiachuan Tsk Tsk con admiración, esta también es la primera vez que ve la práctica de la secta mágica. 957. A diferencia de la secta Changchun, que es una secta profunda, el método de la secta es dañar a los demás y beneficiarse a sí mismo, el poder es enorme, la entrada es simple, pero los efectos secundarios son geniales. Parece que cuanto más avanzada sea la práctica, mayor será la probabilidad de que se conviertan en demonios. Si no tienen cuidado, perderán completamente la cabeza y se convertirán en monstruos que sólo pueden matar. Aunque el progreso del método de práctica ortodoxa de Shuanmen es lento, es mejor que la seguridad. Tsk Tsk, este tipo de ejercicio que daña a Shoujuan parece ser adecuado para mí, tal vez sea adecuado para unirme a la secta de Mondao. 35. Shiachuan se tocó la barbilla. Sintió que practicaba el tipo de técnica de cultivo que podría dañar su esperanza de vida, por lo que su cultivo progresaría más rápido y era completamente inmune a los efectos secundarios de esta técnica de cultivo. Después de todo, su vida es infinita. Pero si lo piensa detenidamente, olvídelo, porque ya se ha unido a la secta Changchun, ¿por qué debería ir a la secta demonio y no sabe cuántos problemas puede encontrar en el camino? Y su tiempo es infinito, y no hay necesidad de apresurarse por un tiempo, no es demasiado tarde para pasar cientos de miles de años en el cultivo. Aunque no hay forma de unirse a la secta Gorethien, estos ejercicios aún se pueden aprender. Shiachuan estaba muy interesado en los ejercicios de estos Gorethien. Justo después de que Shiachuan estudiara cuidadosamente los ejercicios de estos Gorethien, en algún lugar fuera de la secta Changchun se encontraba una de las fortalezas más secretas de los Gorethien. En ese momento, la noticia de la muerte de Li Qiang, un discípulo de la secta Gorethien, también se extendió a este lugar. Maldita sea, la huella del alma de Li Qiang está rota, lo que significa que alguien mató a Li Qiang. Un anciano de la secta sangrienta parecía muy feo. Aunque Li Qiang era sólo un discípulo en el período de entrenamiento de Ki, no era nada para la secta Gorethien, pero la otra parte era uno de los espías que la secta Gorethien planeaba emboscar en la secta Changchun, lo cual era de gran importancia. ¿Qué diablos está pasando? ¿Podría ser que la identidad de Li Qiang haya sido expuesta? ¿No dijo que había descubierto la identidad del discípulo sustituto de la secta Changchun y que estaba planeando hacerlo? Otro anciano de la secta Gorethien también quedó desconcertado, sin saber qué sucedió. También sabía lo importante que era la noticia de la muerte de Li Qiang. Li Qiang murió, pero lo que más le preocupaba ahora era si se filtrarían los planes de la secta sangrienta. Si realmente se filtrara, sería un gran golpe para toda la secta Gorethien. Tal vez los planes de la secta sangrienta en la secta Changchun durante cientos de años se arruinen. No sé, este Li Qiang murió después de ingresar a la secta Changchun, y no sé si fue asesinado por un anciano de la secta Changchun o por cierto discípulo. El anciano de la secta sangrienta apretó el puño. Sintió que las cosas estaban un poco fuera de su control. Nadie hubiera pensado que alguien perdería la cadena en un momento crítico. No importa, incluso si se expone la identidad de Li Qiang, no importa. Si no hay pruebas, la secta Changchun no puede hacernos nada. Otro anciano se burló. De todos modos, nuestra gente está escondida tan profundamente que incluso el maestro de secta de la secta Changchun no puede detectarla. Si la otra parte está buscando un espía con gran fanfarria, será a nuestro favor y puede ser capaz de arruinar la secta Changchun. No podía creer que los cientos de años de planes de la secta Gorefiend se hubieran arruinado de un solo golpe. Porque la secta Gorefiend tenía demasiadas piezas de ajedrez en la secta Changchun, y las piezas de ajedrez en realidad no se conocían entre sí. Incluso un anciano como él no sabía cuántos de la secta Changchun le pertenecían. Si este es el caso, ¿qué pasará con la muerte de Li Qiang? Preguntó el anciano. Compruébalo, debemos averiguar quién lo hizo. Nadie mató a mi discípulo de la secta sangrienta sin pagar el precio. El anciano de la secta sangrienta era asesino. Unos días después, el jardín de medicina Changchun zon. Funcionó. 35. Xiachuan respiró profundamente y, después de estos días, finalmente ingresó con éxito a las cuatro artes marciales, como la técnica de respiración Gorefiend, la técnica de disfraz del demonio celestial, la técnica de desintegración del demonio celestial y el escape de la sombra del demonio de sangre. El talento de Ji Wenqian 1 está cubierto y estas técnicas secretas no pueden ayudarlo. Cabe decir que estos cuatro ejercicios son dignos de las habilidades únicas de la secta sangrienta. Aún tienen ciertas técnicas y contienen secretos incomparablemente profundos. Se estima que sólo aquellos discípulos internos están calificados para recibir estos ejercicios. ¡Guau! Inmediatamente, utilizó la técnica de acondicionamiento de la respiración Gorefiend, y el aura en su cuerpo convergió instantáneamente, descendiendo gradualmente del tercer nivel de entrenamiento de Ki al primer nivel de entrenamiento de Ki. Después de todo, según las opiniones del mundo, la propia cultivación debería ser únicamente el ámbito de la práctica del Ki. La secta Gorefiend en realidad envió a un discípulo interno para convertirse en el hijo secreto de la secta Changchun. Parece que la secta sangrienta está destinada a vencer a la secta Changchun. Si este es el caso, se estima que no pasará mucho tiempo antes de que la secta Changchun sea derrotada. Si ocurre un gran problema, parece que debes mejorar tu cultivo. Xiachuan se tocó la barbilla. Recordó la fruta de sangre roja que había obtenido hace tres años. Originalmente, quería refinar las tres frutas de sangre roja para hacer un elixir, pero ahora parece que no es necesario. Es mejor comerlos todos directamente para aumentar su cultivo. Debes saber que si un guerrero mortal come una fruta de sangre roja, inmediatamente aumentará su poder durante 60 años y también será extremadamente pura. Incluso si lo come un cultivador del reino Ki, puede aumentar 10 años de duro trabajo. Es concebible que la preciosidad de Zushueguo definitivamente haga que los cultivadores se rompan la cabeza. Retumbando. Pensando en esto, Xiachuan no dudó e inmediatamente sacó tres frutas vermellón de su espacio del sistema y las tragó sin decir una palabra. Al mismo tiempo, ejecutó el Sutra del Emperador de los Cinco Elementos que creó, y los tres frutos de sangre roja fueron inmediatamente refinados por su cuerpo, y luego se generó una enorme cantidad de energía espiritual. En ese momento, sintió que el poder espiritual de los Cinco Elementos en su cuerpo había mejorado geométricamente y se había disparado docenas de veces en un instante, lo que estaba casi fuera de control. Se puede decir que tomar tres Zushueguo al mismo tiempo equivale a agregarle 30 años completos de taoísmo. Si se tratara de un cultivo ordinario, tal vez no sería capaz de controlar el poder espiritual en aumento, pero para Xiachuan, era sólo una cuestión de pediatría, y no era nada en absoluto. Auge. En un instante, Xiachuan sintió un shock en su cuerpo, y el enorme poder espiritual de los Cinco Elementos atravesó instantáneamente un meridiano en su cuerpo, lo que le permitió avanzar hacia un reino superior. Cuatro capas de práctica de Qi. Para decir la verdad, este reino ya es un entrenador de Qi de nivel medio, e incluso entre los muchos discípulos externos de la secta Changchun, puede ser considerado como un pequeño maestro. Muchos entrenadores de Qi con raíces espirituales mixtas han estado cultivándose durante décadas, pero es posible que no puedan avanzar al cuarto nivel de entrenamiento de Qi y, al final, sólo pueden abandonar impotentes la secta Changchun. Pero ahora Xiachuan ha logrado un avance fácil y sin esfuerzo. Pero ahora es sólo el comienzo. Después de todo, el poder espiritual contenido en las tres frutas vermellón no es tan simple, no sólo puede ayudar a Xiachuan a avanzar al cuarto nivel de entrenamiento de Qi, sino que puede avanzar a un reino superior. Guau. En un instante, Xiachuan sintió que el poder espiritual de los cinco elementos en su cuerpo mostraba una progresión geométrica, y corría salvajemente en su cuerpo, atravesando un meridiano tras otro. Auge. Practica, nuolizao, las cinco capas de Qi. Auge. Sexto nivel de práctica de Qi. En este momento, con la ayuda de la energía de tres Tzu Shuegu, Xiachuan logró avances uno tras otro, desde el tercer nivel de entrenamiento de Qi hasta el sexto nivel de entrenamiento de Qi, que es básicamente un maestro de los discípulos externos. Si fuera promovido al séptimo nivel de entrenamiento de Qi, sería un practicante de Qi de alto nivel, y con tal fuerza, estaría calificado para convertirse en un discípulo interno de la secta Changchun. Básicamente, este tipo de reino es el reino al que los discípulos de raíces espirituales misceláneas sólo pueden aspirar. ¿De verdad has llegado al sexto nivel de entrenamiento de Qi? Parece que todavía tienes que depender de la suerte para que tu cultivo progrese a pasos agigantados. 5. Xiachuan estaba muy emocionado. Con sólo tomar tres Tzu Shuegu pudo lograr avances uno tras otro y fue promovido al sexto nivel de entrenamiento de Qi. No es de extrañar que Chen Xin tuviera intenciones asesinas contra su predecesor antes. Ante una oportunidad así, sería difícil no matar gente y apoderarse de tesoros. Unos días después. Xiachuan también volvió al pabellón Chuangon de la secta Changchun. Esta vez, aprovechó la oportunidad para adquirir todo el conocimiento de las formaciones y talismanes del pabellón Chuangon. Porque si quieres usar la fuerza del período de entrenamiento de Qi para dominar el poder de combate del reino del establecimiento de la fundación, no hay duda de que el método de formación es un atajo. Si se organiza una formación en algún lugar, no es tan sencillo para el enemigo atacar. La propia secta Changchun también tiene una gran formación para proteger la montaña. Si hay una formación tan grande que proteger, incluso si las sectas hostiles salen, no podrán ayudar a la secta Changchun. Esto demuestra la importancia de la formación para las sectas. Por supuesto, no es tan fácil aprender el método de formación. A menudo, entre las decenas de miles de cultivadores inmortales, puede que no haya un cultivador inmortal que pueda controlar el conocimiento de la técnica de formación. Básicamente, esto es equivalente al conocimiento de matemáticas avanzadas y física avanzada. Sin una comprensión suficiente, es imposible aprender. Incluso si pones todos los libros delante de ti, es como un libro del cielo y no sabes qué decir. Interesante, la llamada formación es en realidad una forma de controlar el poder del cielo y la tierra. Xiachuan se tocó la barbilla y sintió todo el conocimiento de la explicación detallada de la formación básica en lo más profundo de su conciencia. Comprendió instantáneamente qué era la llamada formación. La comprensión de Jiwen Qian Wu lo hizo jugar hasta el extremo. Para los cultivadores inmortales ordinarios, esto es como un libro de 957 libros de formación, pero para él, es tan simple como uno más uno, y aprenderlo es simplemente sin esfuerzo. Lo más útil para mí es esta formación de reunión espiritual. Si puedo organizarla con éxito, atraerá los cinco elementos de la energía espiritual desde todas las direcciones, lo que aumentará enormemente la velocidad de mi práctica. Xiachuan entrecerró los ojos. Para ser honesto, él también sabía cuánto se concentraba la energía espiritual en los cultivadores inmortales. Afortunadamente, el lugar donde se alojaba era la secta Changchun, que en sí era el lugar donde la energía espiritual en este mundo era relativamente fuerte. Si se trata del mundo mundano, el aura es aún más tenue, como si no existiera tal cosa. Entonces, básicamente, no muchos cultivadores inmortales están dispuestos a aparecer en el mundo mundano, porque sin la ayuda de la energía espiritual, incluso si son docenas o cientos de años, habrá poco progreso en su cultivo. En ese momento, su vida se agotará y morirá. Se puede decir que si la concentración de energía espiritual en el lugar donde practica es mayor, entonces, incluso sin ningún recurso que lo ayude, su velocidad de práctica se acelerará enormemente. Pero no basta con reunir la formación espiritual, porque la concentración del aura es demasiado fuerte y atraerá la atención de otras personas de la secta. Es necesario crear una ilusión para ocultar el área circundante, de modo que el aura no pueda extenderse. Además de la formación de ilusión, es mejor tener una formación asesina, para que el enemigo que entré en mi territorio sea destruido por la formación asesina. Si es así, no se trata simplemente de una formación ordinaria, sino de una formación compuesta. Shiachuan sonrió levemente. Para otros cultivadores inmortales, es extremadamente difícil establecer una formación ordinaria, y si pueden tener éxito, se les considera magos de formación calificados. En cuanto a organizar con éxito la formación compuesta, es simplemente más difícil. En este mundo, se puede decir que es la existencia de maestros de la formación. Sin embargo, sintió que si le daban algo de tiempo, estas formaciones compuestas definitivamente se organizarían con éxito. Mientras entiendas los principios de la formación, realmente no importa. Un mes después. Ya está hecho. Con un fuerte estallido, Shiachuan miró la escena frente a ella con sorpresa, y las formaciones surgieron de la nada, mezclándose instantáneamente con el suelo, cubriendo diez acres de campos. Parece que la energía espiritual entre el cielo y la tierra ha formado una resonancia en este momento. Lo primero que apareció fue la matriz de reunión de los cinco elementos. Esta formación también fue creada por él. Podía reunir los cinco elementos de la energía espiritual entre el cielo y la tierra, haciendo que los cinco elementos de la energía espiritual en este cielo y la tierra estuvieran altamente concentrados. No hay duda de que la aparición de la matriz de reunión espiritual de los cinco elementos puede hacer que el lugar donde cultiva, los cinco elementos de energía espiritual sean más de diez veces más ricos. Esto también puede promover en gran medida el progreso de su cultivo. Por supuesto, esta formación de reunión espiritual de cinco elementos roba el poder de las venas espirituales de la secta Changchun. Originalmente, la secta Changchun se construyó sobre una enorme vena espiritual, por lo que la energía batfe en este lugar es muy fuerte. Sin embargo, la mayor parte de la energía espiritual fluirá hacia la vena principal, y sólo la utilizan los ancianos y maestros de secta de la secta Changchun. Básicamente, más del 90% lo utilizan ellos, y los discípulos ordinarios sólo pueden utilizar menos del 10% de la energía espiritual. Es por esto que Shiachuan robó en secreto un afluente del meridiano espiritual directamente encima del meridiano espiritual, provocando que el aura de este afluente fluyera hacia el área donde se encuentra. Al mismo tiempo, hizo algunos trucos para que los maestros de formación de la secta Changchun no pudieran detectarlo. Después de todo, era la energía espiritual dentro de la secta Changchun, y no era muy diferente de otros lugares. Luego vino la matriz de las mil ilusiones, que era una técnica de ilusión que podía confundir silenciosamente la mente. Una vez dentro de la matriz de las mil ilusiones, uno no notaría la diferencia entre este lugar y otros campos espirituales. Ni siquiera puedo sentir la diferencia en la concentración de energía espiritual en este lugar. Al mismo tiempo, puede unir los cinco elementos del aura, de modo que estas auras no se emitan. Lo último que apareció fue la formación del demonio de sangre de la banda celestial. Esta era una formación asesina aterradora. Esta formación podía despertar el espíritu maligno de sangre entre el cielo y la tierra. Si el enemigo entraba en esta formación, sería impactado por el espíritu maligno de sangre. En sólo un momento, el alma del enemigo será destruida por el espíritu maligno de sangre. Se puede decir que incluso los cultivadores ordinarios del establecimiento de la fundación pueden no ser capaces de resistir el poder de esta formación del demonio de sangre de la pandilla celestial. ¡Guau! Las tres formaciones están entrelazadas entre sí para formar una enorme formación compuesta. Son diferentes entre sí y están integradas entre sí, lo cual es realmente increíble. Un encanto transparente cubre un área de diez kilómetros. Debido al poder de la formación de las mil ilusiones, la formación se integró en el aire, e incluso si los cultivadores del establecimiento de la fundación vinieran, no podrían detectar el truco de esta formación compuesta. Nada mal. Xiachuan se tocó la barbilla, muy feliz. Antes de estas tres formaciones compuestas, siempre estaba perdido cuando permanecía en la secta Changchun, porque cuando cultivaba, se movía mucho y despertaba la enorme energía espiritual de los cinco elementos a cada paso. Pero ahora es diferente. Con la cobertura de la formación de las mil ilusiones, sin importar cuán ruidosa sea su cultivación, la gente de afuera no podrá conocer su situación y no la expondrá. ¡Auge! Pensando en esto, no dudó, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y recitó el Sutra del Emperador de los Cinco Elementos. Inmediatamente, la enorme energía espiritual de los cinco elementos se infundió en su cuerpo como si no necesitara dinero, y se vertió en cada meridiano de su cuerpo, lo que hizo que el poder espiritual en su cuerpo aumentara rápidamente. No hay duda de que permanecer en este lugar con suficiente concentración de energía espiritual para practicar, en términos de eficiencia, este lugar es al menos diez veces más eficiente. Se estima que no pasará mucho tiempo antes de que pueda ingresar al reino del séptimo nivel de entrenamiento de Ki. Tarde en la noche, Jardín de Medicina Changchun Zon. Zuf, Zuf. En un instante, tres invitados no invitados llegaron silenciosamente al jardín de medicina sin hacer ruido, y nadie de la secta Changchun notó su existencia, y la velocidad fue extremadamente rápida. Uno de ellos es un cultivador del reino del establecimiento de la fundación, y los otros dos son cultivadores del noveno nivel de entrenamiento Ki. Anciano, ¿la secta realmente envió a uno de sus cultivadores constructores de bases para infiltrarse en la secta Changchun? ¿Podría ser que nuestra secta sangrienta finalmente vaya a atacar a la secta Changchun? Preguntó emocionado un monje que practicaba Ki en el noveno nivel. Ha estado al acecho en la secta Changchun durante décadas y ha estado esperando el llamado de la secta. Pero la secta Gorefiend nunca había tenido la intención de activar su pieza de ajedrez antes, por lo que solo podía esperar. Pero fue demasiado tiempo, casi pensó que ya era miembro de la secta Changchun, pero no esperaba que la secta Gorefiend activara su pieza de ajedrez en este momento. Así es. 99. El anciano de la secta Gorefiend mostró una mirada asesina en sus ojos. Puede que no sepas que el maestro de secta de la secta Changchun sufrió un ataque furtivo por parte de nuestro maestro de secta de la secta Gorefiend y resultó gravemente herido. Aunque el maestro de la secta Changchun es una persona real de Hindan, ha vivido alrededor de 500 años. Incluso si la otra parte toma algunas píldoras para prolongar la vida, no vivirá más de 600 años. Ahora, la otra parte ha resultado gravemente herida y se estima que no pasará mucho tiempo antes de que caigan por completo. Cuando la secta Changchun no tenga el apoyo de Hindan Zenren, esta secta solo puede quedar en nuestras manos. ¿Qué? Tan pronto como salieron estas palabras, los ojos de los dos cultivadores de Ki de noveno nivel mostraron expresiones increíbles, pero no esperaban tal cambio en la secta Changchun. Debes saber que la razón por la cual la secta Changchun se convirtió en el señor supremo de esta área es porque la secta Changchun tiene una persona real de Hindan que la apoya, lo que ha respaldado el prestigio de la secta Changchun durante cientos de años. Si este taoísta Hindan cae, la secta Changchun sin el apoyo del taoísta Hindan definitivamente será destruida. Después de todo, los recursos del mundo son escasos, si existe la oportunidad de saquear más recursos, entonces nadie será bondadoso. Incluso si es alguien bien conocido y honesto, tengo miedo de que le hagan algo a la secta Changchun. ¿Por qué quién no codicia los recursos que posee Changchun Zen? Así es, no es de extrañar que nuestra secta sangrienta haya acelerado sus acciones contra la secta Changchun recientemente. No esperaba que hubiera un problema con el verdadero Hindan de la secta Changchun, pero no sé por qué vinieron los ancianos a la secta Changchun esta vez. Otro monje que practicaba aquí en el noveno nivel preguntó con curiosidad. Aunque la muerte del maestro de la secta Changchun es solo cuestión de tiempo, todavía existe una gran amenaza para la secta Changchun, y esa es la formación de protección de la montaña de la secta Changchun. Los ojos del anciano de la secta Gorefien demostraron una pizca de frialdad. Esta formación de protección de la montaña no es simple, en el apogeo de la secta Changchun, se decía que Changchun Zen Ren era un monje en el período del alma naciente, y organizó esta formación de protección de la montaña. La formación Liu Etiangan. Una vez que esta formación se activa, puedes acudir a la persona real de Hindan. Incluso si el soberano de la secta Changchun Kae, la formación de protección de la montaña puede sostenerlo durante cientos de años. Es por eso que para obtener completamente la secta Changchun, debo ir profundamente dentro de la secta Changchun, destruir la formación de protección de la montaña de la secta Changchun y desintegrar el último recurso de la secta Changchun. Dijo Sin Rodeos que su propósito esta vez era destruir la formación de protección de la montaña de la secta Changchun. La formación Liu Etiangan. Pero esta es la formación de protección de la montaña de la secta Changchun, ¿es tan fácil de destruir? El monje continuó preguntando. No te preocupes, mi secta del demonio de sangre ha estado conspirando contra la secta Changchun durante cientos de años, e incluso hay un agente encubierto que se ha convertido en un oficial de alto nivel de la secta Changchun. El anciano de la secta Gorefiend sonrió levemente. La razón por la que vine al jardín de la medicina es porque uno de los nodos de formación está en este lugar, siempre y cuando deje la bola de trueno goleciende en este nodo de formación. Cuando nuestra secta sangrienta invada la secta Changchun a gran escala, podremos activar este revés y detonar instantáneamente este nodo de formación. En ese momento, desintegraremos esta formación de protección de la montaña. 99. Como se esperaba del maestro de la secta, de hecho está luchando en cada paso del camino. Es como calcular la secta Changchun hasta el punto de la muerte. Se estima que incluso si la secta Changchun perece, él no sabe cómo murió. No es así. ¿Cómo podría una secta conocida y decente en el distrito ser un oponente de nuestra secta de Mondao, que no tiene intención de calcular, incluso si la secta Changchun tiene una gran herencia, no vale la pena mencionarlo? Parece que la secta Changchun está condenada, y pronto este lugar pertenecerá a nuestra secta sangrienta. Los dos monjes estaban muy emocionados. Porque una vez que se complete la tarea de destruir la secta Changchun, los dos agentes encubiertos naturalmente podrán obtener enormes créditos, y en ese momento disfrutarán de una gloria y riqueza inagotables. Cero buscando flores, incluso pueden obtener una valiosa píldora de establecimiento de la base. En ese momento, tendrán la oportunidad de convertirse en cultivadores que construyen las bases y ancianos de la secta. Esto es simplemente un paso hacia el cielo. No se emocionen tan pronto, antes de que se complete el plan, todos debemos ser cautelosos, pero no vuelquen aquí en la alcantarilla, advirtió el anciano de la secta Gorefient. Sí, anciano. Los dos monjes asintieron inmediatamente, indicando que nunca serían descuidados. ¿Eh? ¿Dónde está este lugar? La energía espiritual circundante parece ser muy fuerte. Podría ser que el nodo de esta formación de protección de la montaña esté aquí. En un abrir y cerrar de ojos, el anciano de la secta Sangrienta encontró de inmediato dónde estaba Shiachuan. Zuf, zuf. De repente, los tres entraron en la formación organizada por Shiachuan, pero no se dieron cuenta, sólo sintieron que estaban en una tierra de cultivo común, rodeados de mucho arroz espiritual. ¿Quiénes sois? ¿Por qué habéis entrado en mis tierras de cultivo? 35. En ese momento, Shiachuan salió de la casa de Malera. Se quedó sin palabras. Había estado cultivándose bien en la casa de Malera. Pero no esperaba que ahora invitados inesperados irrumpieran en su propio territorio. Maldita sea, han encontrado nuestro paradero. El rostro del anciano de la secta Sangrienta era muy feo. Originalmente, planeaba completar esta misión en silencio y que nadie lo notara. De lo contrario, esta operación podría fracasar. Anciano, no se preocupe, no es más que un desperdicio de entrenamiento de ki de primer nivel, puedo resolverlo con mis manos, no es nada en absoluto, se burló un monje que entrenó el ki de noveno nivel, asesino. Así es, se puede considerar desafortunado que este niño descubra nuestro paradero. Esta es la forma de matar, que sea el fertilizante para esta tierra de cultivo. De todos modos, es solo un niño que está practicando ki, solo bromeando. Es suficiente, a nadie le importará un discípulo externo así. Otro espía de Gorefien que estaba practicando ki en el noveno nivel también asintió. Miró a Xiachuan con gran compasión. Si este niño no hubiera descubierto de repente su paradero, no lo habrían asesinado. Pero esto también es algo que no se puede evitar, es debido a la mala vida de este niño, que este tipo de cosas le pasan a la gente. Otro culpable autoinfligido. Xiachuan miró a los tres invitados no invitados a la ligera, y no sintió ninguna extrañeza por la actitud de las tres personas, porque las tres personas estaban llenas de un aura asesina aterradora y parecían llevar muchas almas muertas. Al mismo tiempo, la conversación de estas tres personas también llegó a sus oídos y, naturalmente, supo que todos eran espías de la secta Gorefiend y tenían muchos planes contra la secta Changchun. Ahora que ha roto el plan de la otra parte, es naturalmente imposible que los tres sobrevivan. Bueno, es hora de probar el poder de esta formación compuesta, vamos, formación del mal de sangre Tiangan. Con un movimiento en el corazón de Xiachuan, inmediatamente activó la formación del demonio de sangre de la pandilla celestial. Auge. En un instante, esta formación se activó instantáneamente y pareció formar una resonancia con el poder maligno de sangre entre el cielo y la tierra, y los innumerables poderes malignos de sangre se reunieron. En este momento, el poder del infinito mal de sangre Nine-Five-Seven se reunió, como si formara miles de cuchillos mágicos malvados de sangre, exudando una aterradora intención asesina y malicia. SHHH. En el segundo siguiente, este poder maligno de sangre se precipitó hacia los tres con la velocidad del rayo. Este fue un ataque contra el alma y la velocidad fue increíble. Ups, me han engañado, hay una formación aquí, es una trampa, es una trampa. La tez del anciano de la secta sangrienta cambió drásticamente y sintió el poder del mal de sangre en todas partes entre el cielo y la tierra. No sabía que había entrado en la formación del oponente en este momento. Incluso si es un cultivador en la etapa inicial del establecimiento de la fundación, todavía no tiene mucha confianza frente a una formación. Es una lástima que fuera demasiado tarde para que dijera esas palabras ahora, el aterrador poder de la sangre bombardeó salvajemente las almas de las tres personas, haciendo erupción un poder aterrador. Esto, esto. Los dos cultivadores de aquí de noveno nivel no tenían ni la menor idea de lo que estaba pasando. Simplemente sintieron que sus almas fueron atravesadas instantáneamente por un cuchillo de sangre y maldad, y en un instante hubo miles de agujeros. Sus ojos estaban muy abiertos, los siete agujeros sangraban y el aliento vital de sus cuerpos se disipó rápidamente. Con un ruido sordo, sus cadáveres cayeron al suelo y Kikong murió desangrado. Se podría decir que no pudieron resistir ni un segundo. La capucha del artefacto mágico Gorefiend. Inmediatamente, el anciano de la secta Gorefiend sacó un arma mágica, la capucha Gorefiend, e inmediatamente activó una capucha de energía de color sangre, cubriendo todo su cuerpo, básicamente sin callejones sin salida. Esta es la velocidad de reacción del cultivador del establecimiento de la fundación. Debes saber que, en comparación con los monjes en el período de entrenamiento de Ki, los monjes en la etapa de construcción de la base son mucho más poderosos y la diferencia en el poder de combate entre los dos es más de diez veces. Después de todo, después de ser promovido al reino del establecimiento de la fundación, el poder espiritual en el cultivador del reino del establecimiento de la fundación se transformará en maná, y mostrará varios hechizos poderosos y estallará un poder aterrador. Más importante aún, cada cultivador de establecimiento de fundación puede usar herramientas mágicas, y puede aumentar enormemente su efectividad en combate. Por lo tanto, no importa cuántos cultivadores haya en el período de entrenamiento de Ki, no podrían ser oponentes de los cultivadores en el estado de establecimiento de fundación. Es por eso que el nacimiento de un cultivador que construye bases puede albergar el desarrollo de una familia de cultivadores durante doscientos años. Incluso en una secta como la secta Changchun, uno puede convertirse en una existencia como un anciano. ¿En realidad es un arma mágica? Es una lástima que no pueda detener el poder de la formación del demonio de sangre de la banda celestial. 55. Shiachuan arqueó las cejas, todavía impasible, tenía mucha confianza en el poder de la formación del mal de sangre de la pandilla celestial. Debido a que el poder de este demonio de sangre astral celestial está dirigido al alma, a menos que el oponente tenga un arma mágica para resistir el ataque del alma, definitivamente no podrá resistirlo. El problema es que tan rara es la arma mágica que puede resistir el ataque del alma, incluso el cultivador del establecimiento de la fundación puede no ser capaz de poseerla, y lo mismo es cierto para el anciano de Gorefiend, que no tiene un arma mágica similar en su cuerpo. AUGE. En el siguiente segundo, este kisangriento de la pandilla celestial condensó una espada de color sangre, que penetró fácilmente el escudo de energía y golpeó ferozmente al anciano de la secta Gorefiend. No, no, no. El anciano de la secta Gorefiend no pudo evitar soltar un grito estridente. Sintió como si su alma hubiera sido cortada por mil espadas y el arma mágica en su cuerpo no pudiera resistir tal poder destructivo. En un instante, su alma quedó destrozada. Qué broma, soy un cultivador que construye bases, ¿cómo podría ser asesinado por un pequeño cultivador de entrenamiento de ki? No lo acepto, no lo acepto. Los ancianos de la secta sangrienta gritaron una y otra vez, obviamente muy poco dispuestos. Soy un cultivador que construye bases, ¿cómo podría ser asesinado por un cultivador de entrenamiento de ki? Nunca había pensado en algo así, y mucho menos lo había visto. Pero por más que no quería, era inútil. AUGE. Inmediatamente, el anciano de la secta Gorefiend cayó al suelo, sus ojos se abrieron, obviamente no podía descansar la vista y el aura de vida en su cuerpo se estaba disipando rápidamente. Anciano de la secta sangrienta, muere. ¿De verdad destruiste a un cultivador que estaba construyendo una base? Parece que el poder de la formación todavía es bastante bueno. Con esta formación, se puede considerar una tranquilidad. Xiachuan estaba muy satisfecho. Según su propia fuerza de combate, es casi imposible matar a un cultivador que construye fallecimientos. Pero si utilizas el poder de la formación y el poder del cielo y la tierra, entonces este asunto es muy simple. Bajo un cálculo involuntario, este cultivador de construcción de bases de la secta Gorefiend fue asesinado fácilmente por él mismo. Sin embargo, según lo que dijo el anciano de la secta sangrienta, el maestro de la secta Changchun resultó gravemente herido y se estima que está a punto de morir, por lo que la secta sangrienta tomará medidas contra la secta Changchun. Parece que es un otoño lleno de acontecimientos. Xiachuan se tocó la barbilla, pero no esperaba saber una noticia tan sorprendente, y no es de extrañar que los incidentes de espías de Gorefiend aparezcan con frecuencia en Changchunzon. Esta es la señal de la tormenta que se avecina. Sin embargo, él es solo un cultivador de entrenamiento de ki y es demasiado perezoso para preocuparse tanto. Actualmente, lo único que quiere hacer es mejorar rápidamente su cultivo y aumentar su fuerza. Pensando en esto, inmediatamente encontró las bolsas de almacenamiento en los cuerpos de los tres espías Gorefiend, y estas tres bolsas de almacenamiento básicamente contenían sus riquezas y tesoros de toda la vida. Envíalo, estos tres tipos realmente tienen muchas pastillas medicinales en ellos. 136 botellas de Ningyuan Dan utilizadas por los monjes en el período de entrenamiento de ki, 56 botellas de Woduan Dan y 18 botellas de Pei Yuan Dan utilizadas por los cultivadores de la construcción de cimientos, estos tres tipos de 1,5 son tiranos locales. Lingxi, estos tipos también tienen muchas piedras espirituales. Las piedras espirituales de grado bajo cuestan 15.600 yuanes y las de grado medio cuestan en realidad 300 yuanes. Son dignas de ser cultivadoras que construyen cimientos y, de hecho, son ricas. Jaja, justo ahora me faltan algunas pastillas medicinales para mejorar mi cultivo, y si realmente quiero quedarme dormido, me enviarán una almohada, y estos discípulos de Gorefiend son niños realmente ricos. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyenos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. Gracias.